en el reto la película. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a The E-Pop y bienvenidos a la semana de Ciertas Patrias. ¿Cómo están ahí en su casita, amigos? ¿Qué cuentan? ¿Qué andan diciendo? Pues amiguitos, hoy estamos aquí para empezar a hacer la miñata de Frida Kahlo. Pero primero que nada, mandame un saludo a toda la gente que nos ve ahorita en este vivo. Y también a la gente que nos ve en la reto. Muchísimas gracias por vernos. Y como pueden ver, pues soy la pintura viviente, señor productor. Oh, buenas noches. Buenas noches allá en su casita. ¿Cómo están allá? Andamos muy contentos. Muy contentos porque hoy salió el pueblo de la Maldraga. Así es. Y nos quedaría viendo hacer un homenaje a Beersku en la final. Aunque me faltó mi cuadro, ya no lo pude colgar. Etiqueten a Beers. ¿Cuántos globos este iba a tumbar? Imagínate. Por eso mejor nos vamos calmando. Así que pues amigos, bienvenidos. Y pues vayan a trayéndose si quieren su libretita para apuntar. O si no, si tienen ahí una base, pues vamos empezando a hacer. Así que esta Frida se hace como un payasito. Con muchos retazos se puede acercar a una buena Frida. Entonces, tráiganse todos sus retazos. Y nos vamos, ¿vale? Así es, amigos. Vamos a ver que se conecte un poquito más la gente. Creo que vamos llegando. Y pues bienvenidos. Bienvenidos. A las ciertas patrias de IFO. ¿Cómo están ellos, su casita? Me siento muy feliz de estar en septiembre. Ya sé, señor productor. Ya se vienen las fechas buenas. Ya se viene el día de muertos. No, primero se viene Halloween después del día de muertos. Y ya después se viene Navidad y año nuevo. Y ya, amigos, de nuevo empezar. Y de nuevo empezar que el 14 de febrero, que el día de las madres. Que tu cumpleaños, dices. Y mi cumpleaños otra vez. ¿Qué estaremos haciendo en el cumpleaños? No lo sabemos, mi amigo. No sé, el equipo, pero si quieres tele el primer comentario. Sí, vamos leyéndolo. Ay, amigos, perdónenos por... Primeramente, perdónenos por iniciar bastante tarde, pero es que lamentablemente pues no... Unos minutitos. Ay, unos minutitos, una hora. Unos minutitos. Ahora. Es que estoy poniéndolos para poder estar escuchando acá. Amigos, pues pongan sus emojis de Vivo a México y sus stickers de miembros. Gracias por estar aquí. Sí, son unas bateritas de México. Vamos a festejar ya este mes de septiembre. Dice la draga del pop. Hola, fue el primer comentario que me apareció aquí. Cuéntanos cómo se ve, porque ya estamos televisiendo con internet. Cuéntanos, ¿no se ve bien? Mire, yo me estoy subiendo en la computadora y me veo ahí perfecto. Yo también te veo genial. Sí, sí. Al menos la calidad. Uno, pues hay más o menos, ¿verdad? Pues sí. Pero la calidad está bien. Ay, me siento que todavía el estudio está muy grande. Nunca hemos tenido un estudio tan grande. Siento yo. Siempre estamos como que arrincuamos acá. Ajá. ¿Ya me mostró todo el de este? Ay, vamos a darle la bienvenida a alguien, señor productor. ¿A quién? Ah, a Estufi, la Estufita. Por aquí anda la Estufita que, amigos, todavía no es un lugar que esté en su lugar en la cocina, pero está ahorita aquí la espectadora. Miren, qué perra, muy patria ella. Muy patria. ¿Cómo estás, Estufa? Muy bien, espero que ya me pongan. Solamente tenía tres manos de garantía. Ya tengo tres pesos aquí. Ay, Estufa, no me digas eso. Qué simpática. Qué simpática, pero bueno, espero que no tenga razón, porque pues, ahí ya está la pobre Estufa ya. Pero bueno. Sí, ¿quieres decirle preguntas a la Estufa? Póngalas aquí en los comentarios. Ajá, ¿quieren una pregunta a la Estufa? Amigos, ¿qué creen? A los que saben, tengo un montón de miedo de... Ay, mis ovejas. Ay, las ovejas, gracias, Erick. Ay, señor productor. Ay, no. Dice, largada del pop, Erick, te amo. Muchas gracias. Paxi Hernández, hola, Erick Pop. Hola. Dice, Gloria Vivanco, Erick. Señor aplauso, mire, señor productor, mire. Señor productor, sí, aplauso. Es mexicano, Erick. Ah, pero soy Frida, soy una pintura, soy una pintura de Frida. Te faltó la uniceja. De su Frida. Ay, sí. Ay, sí, señor productor, te voy a entrar un poquito para acá. Estufi, ¿no puedo hacerte un poquito para allá? No tengo llantitas. Ay, Estufi. Qué simpática la Estufa. Estufi, ahorita vas a robar el show, definitivamente. Dice acá, hola, Erick, qué gusto saludarte de nuevo, qué tal la ciudad de México con el señor productor. Ay, amigo, yo regreso más o menos. O que te hagan Jalisco, Jalisco te saluda. Ay, muchísimas gracias, Erick, estoy enamorado de la comida, del lugar, de la gente, de los paisajes. Y uno que otro, guiño, guiño. Guiño, guiño. Amigos, pues, ¿qué creen? Vamos a hacer la Frida en versión cabezona. Amigos, esta base ya la hemos hecho mucho en el canal. Y el día de hoy, para que esté en vivo, no dure 20,000 horas y no nos amanecescamos. Y ya esté dando el grito de Dolores allá, Miguel Hidalgo, en la capilla textina. Imagínate, no. Entonces, pues, ya me desalanté y forré la piñata de carne. Amigos, eso lo hemos hecho en absolutamente todos los videos, así que no tienen pretextos. Y los zapatos. Ah, y también forramos los zapatitos. Y amigos, estas fridas se hacen como si fueran payasitos. ¿Por qué te digo como si fueran payasitos? Porque le pueden meter el color que ustedes quieran, el color que ustedes gusten. Ah, esto está, me estoy yendo para allá. ¿Quieres que te acompañe tu ropa? Este, no, mire, yo mismo lo ceñí, mire, qué bonito. Lo divertí hoy. Este es un errico, dices. Es un errico. Ay, tu grato está cómodo. Oh, mire, baja. Sí, no piensen que aquí está manchado de tabón. No, no, no. Ay, Dios mío, no, nada, nada. No, nada, no borran eso de sus mentes. Llevan a echarme el speech de que en la boda de fría se comía con sus puertos. No se nota. Bueno, está bien. Empecemos. Buenas noches, Edrey. Somos 70 y 61 likes. Ay, vamos muy parejos, pero vayan dejando su like. ¿Vale, vale, amiguitos? Dice, cabrán zapata. Esperando con antes el tutorial. Gracias. Muchas gracias. Ay, voy a poner un mantelito para el mene. Ay, no. Por eso esperaba con la carita empapada que empezara a las 8, que empezara a las 8, 20. Ah, pero es que si el doctor puso en el lugar más endeble, puso las obleas. Él es el más estético. Y te dije cinco veces. Pero al menos la vieron y disfrutaron. ¿Vieron disfrutar las obleas? Dice, ahora que a las 7, porque obviamente se hizo digestión en la guajolota. Ya sé. ¿Lo puso a las 7? Ajá. No, ¿verdad? Para las 8, yo te voy a que yo que las 7. Voy a comer como quien, como siempre, de ahí comen. Voy a comer obleas. Dice Fanny. Hola, el gay, buenas noches. Señor productor, un aguasote, mil bendiciones. Emita, Fanny, de Lima, Perú. A los dos de Lima, Perú. Voy a estrenar mi tapetito y mi pistola que nos regaló la tía. Ah, ¿ya salió? Irene. Aquí lo dejé. Ah. Ay, el gay. Amiguitos, en esta ocasión, como les digo, ya tenemos forrada nuestra Frida en el color piel. Y le cobramos también sus zapatitos, que eso lo hemos hecho en absolutamente todos los videos. Que le trajimos el espíritu de Frida, fuimos a Casa Azul. Fuimos a la Casa Azul, amigos. Ahí van a estar viendo. Vayan al... Creo que ni subí esas fotos. Ahí vienen. Ahí vienen, amigos. Tengo muchas fotos que ofrecer. Viene la sección compartidos para forajamientos. Ah. Pero ya viene, ya viene. Ya subí reforma. Y vamos a empezar a forrar la cabecita de su cabello que Frida lleva el cabello negro. Ustedes piensan que café. Ustedes qué piensan. Es negro, ¿verdad? Es mexicana. Es mexicana. O sea, también hay mexicanas buenitas. Pero negro, negro me gusta. Negro, negro. Ah, pero ¿dónde dejé mis tijeras? Miren, yo traje literalmente... Estoy comiendo abogados. Traje literalmente el montón de cuatrepes. No crean que este viene directo de la maleta. No crean. No se crean. No crean que viene directo de la maleta. ¿Dónde dejé mis tijeras? No sé, yo trabajé con unas que están ahí en tu computadora. Voy a intentar ir por ellas, ¿vale? Dice por acá. Piñatería. Hola, saludos desde Chihuahua. Hasta Chihuahua, un saludote. Monchin. Hola, ya quiero ver determinada. Será espectacular. Gracias. Muchas gracias, Mon. Dice Piñata TV. Hola, creo que llegué tarde. Llegaste justo, justo. Piñata TV. Saludote. Saludo, dice Guadalupe. Sauceda. Enrique, señor productor. Les saludo desde Ciudad Obregón. Piñatas, Lupita. Saludos. Gracias, piñata, Lupita. Dice Piñata TV. Hola a todos, cuando no comienzan. Empezamos un poquito tardecito. Qué bueno que ya están de regreso. Traje literalmente mi boludo. Todavía no es Halloween. Espérate un segundo. This is Halloween. This is Halloween. ¿Qué es eso? Estas son las de mi tía. Ya, estas son las que me apresuró mi tía, pero... Pero igual acá tengo tijeras hasta para aventar. Estamos vendiendo tijeras. Ay, ¿cierto? Ay, ¿qué? Como que estás apresurado. Ay, amigos, pues es que ya les vamos tarde. He hecho nada. Vamos a forrar el cabellito. Medimos cuánto los ocupamos y recortamos. Como que huele a carne asada. Huele a carne asada. Es que es las fiestas patrias. Ya. Acá tenemos una germes. Quiero agüita de Jamaica. Ay, sí. Y un duro. Me gustará. A lo más come pura manzanita sol y coquís. La coca no es mexicana. Qué raro. Pero ya salen comerciales de la mesa mexicana. Tu cocina. Tu cocina. De mi rancho, tu cocina. Vamos a medir, pero vamos a medir y pegamos. Vale, vale. Ay, Ergui. Dice por acá. Ergui está dirigiendo la comida. Está digiriendo la comida de Ciudad de México. Todavía. Quisela, dice. Ay, qué rico. Ay, no. Es que todavía no podemos continuar con mi chófer. Este, pero sí, amiguitos. ¿Cuál fue la comida que más les gustó de Ciudad de México? Es para pensar. Lo voy a pensar. Mientras voy a leer. Al final, porque eso está difícil. Sí, es muy difícil. Es una cosa tan difícil. Hola, Ergui. Saludos. La tabla de 8. 8 por 9. O sea, está más difícil. A ver, tú. 8 por 9. 72. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, tía fantasma? ¡Sí, las dice! Ándale. Qué bueno. Te ganaste en la rifa. Una muñequita. Dice, hola, Ergui. Saludos desde Manguillo, Tabasco. Saludos a estos Manguillo, Tabasco. Dice Lupe. Gracias por vernos, Lupe. Liliana. Hola, amiguitos. Buenas noches. Liliana, buenas noches. Saludos, muchachones. Susana Mendel. Susana Mendel, saluditos. Gracias por vernos, Susana. La raga del Pog. Estaba buscando gente para la más draga 5. Ya andamos. Uy, ya se grabó. Ya vieron, es que fuimos a acabar la pirámide porque no la podían acabar. No la podían acabar. Ay, no. Yo fui, hasta que no fuimos a poner en paz y ya, poner la gira a la larga. Qué bonita nos quedó. Muy precioso. Vayan a decirle a la más draga. Ay, la Ricky Lips. Qué buena onda. Se lució en Ray Pog. Sí. Hasta que le vemos un atuendo distinto a Johnny. Ajá. Y siempre usted lo andaba aceitando todos los venenos. Uy. Ay, amigos. Con aceite de cristal, se fue a la tienda y con un aceite de cristal, aceitado. Y llegó Damián. Ajá. El primer veneno. Ay, amigos. Dijo, hola, ¿cómo está? Hola, adiós. Hola. Y ya que tenemos así. Y nos fuimos de rumba a una noche. Ya que tenemos así, vamos a colocarle una especie de, para darle volumen. Entonces, vamos a tomar un poquito más de negro y vamos a medir, dependiendo cuánto volumen le quieran dar. En este caso, yo le quiero dar como esto, para que se vea su cabecita todavía un poquito más redonda. Entonces, cortamos dos piezas iguales. Y amiguitos, igual, muchos saludos a la gente que nos ve en retransmisión. Muchísimas gracias, ¿eh? 76, 76. Ay, estamos parejos. Más parejos que la América Chivas, dice usted. ¿Tú qué eres, América o Chivas? Yo soy América. Yo soy Chivas. Ay, llora. Amigos, yo soy americanista, tengo hasta mi cobertor. Yo Chivas de corazón. Y el señor productor, no. ¿Usted qué tiene de la Chivas? ¿La vidria nomás? No, tengo un peluchito y un short de la Chivas. Ah, poco, un short de la Chivas. Antes de chiquito tenía camisas de la Chivas. Y tengo el cortasándwich de chicharito que sale en el bingüece. Ah, pero ¿por qué te gustaba? No, pues lo que vas a disfrutar de la Chivas. Ah, no. El chicharito sí me gustaba. A mí me hicieron, de hecho, ay, señor productor. No, el chicharito sí me lo daba. No, el chicharito sí me bajaba la pan de pasiones, dice. Vamos a engrapar de los dos costados, como si fuéramos a hacer unos copetes, pero van a ser para los lados. Vale, vale. Engrapamos. Cuéntenos qué más jugador de la Chivas le gustó. Ah, el último que entró. Bueno, el último que se hizo más popular. El último que entró, pues quién sabe. No, el último que se hizo popular. Que se cortaba el pelo como yo y de manguito. Ay, chora, como si. Sí, no, ya tengo el pelo largo. No. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? Bueno, el de las Chivas. El de las Chivas. Y vamos a pegar, miren, de este lado donde inicia su cabellero, su cabellera, y después lo vamos a subir hasta donde empieza. Vale, vale, de esta forma. Y pegamos. Dice, piñatas barquito de cartón, la verdad es dos chicos talentosos. Piñatas barquito de cartón, muchísimas gracias. Él es miembro, ¿no? Creo. Claro que es miembro. Ah, pues muchos saludos y gracias por ser miembro. Amigos, los que faltan de mandarme su foto para los miembros, ahí les está esperando el lugar. Por favor, miren, amigos. Vamos, sus fotos. Ah, ya atafó Zunia el gorro. Zunia, ¿no? No, algo. A ver, Zunia. Hasta todos chicos, dice. Oh, no, se le rompió su de este. Pero va a estar aquí en el gorro. Mira, muy patriótica. Mira, Zunia va a estar en el gorro. Mira. Desde aquí los veo. La vikina. Tiene pena el gorro. Está bailando, si usted no está, está bailando. Qué ricas son las papas. Con un poco, con un poco de esto más. Ay, el gay, te gusta septiembre. Me encanta. Esto me es muy bonito. Lástima que ya van dos años que no vamos a ver el grito. Miren, me está apareciendo un fax allá. Pues lo quiere leer antes para... Ah, dice Edith Arteaga, cinco dólares. Nos mandó un emoji de un perrito. Y el perrito dice Gabo. Muchas gracias, Edith Arteaga. Gracias por su donación. Edith Arteaga, muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Gracias, te lo hacemos un montón. Gracias por hacer... ¿Qué será de Apple? Ay, los grandes zooms, señor productor. Ay, no, no son zooms. Son las zoomitas de la cámara. Son tan bonitas, tan estéticas. Espero que nos dure el de este joystick. Porque no está cargado. México me cambió. Pero dura un montón, ¿verdad, la pila? Ah, sí. Hasta podemos conectar. Yo creo que abrimos a las cargas del celular. Que el joystick. Y ahora déjenme ver si encuentro otro negro en mi bonche. De retazos negros. Y no tengo. Ya quedé mal. Hasta tengo hasta zampasúchil. No lleva este negro. Huele a torta de tamales y zampasúchil. Ay, ya se cayó el ojo de la esta. ¿De quién? De la... De la estufita. Es que nos costó un ojo de la cara. Ay, justo con las trobleas. Ay, pero no las puse porque se ve muy triste. Mire. Ahí está. ¿Qué dice la estufa? ¿Te gusta ser tiembre? Claro. Pierdo la cabeza. Ay, estufita, tus chistes. Se abrazan mucho a los míos. Estufita. ¿Cómo es tu vida? Muy caliente y candente. Todavía no. Sí, es como tú. ¿Eh? Sí. Te vayas muy caliente y candente. No, hombre. Ay, Edge, por favor. No, hombre. Ay, ahora. Dice Jessica Ginalt. Vamos a cortar otros dos pedazos igual, pero un poquito más grandes. Para esto sí, hacer los de copete, pero vamos a poner dos para hacer un partido en medio. Entonces, recortamos dos piezas iguales y recortamos. Hola, buenas noches, Edge, señor productor. Saludos, espero que se encuentren bien. Saludos, estamos muy bien. Este, ya estábamos aquí. El señor productor dice que aquí siente que está más lento la vida, ¿verdad? Ah, sí. Amigos, ahorita les cuento más, pero primero quiero saludar a otra persona, que dice... Vamos a saludar a la mayor cantidad de personas. Guadalupe Sauceda. Y engrapamos nuevamente, plizamos, engrapamos, vamos a hacer cuatro piezas así. Vale, vale. Amigos, están a tiempo de hacer a Frida. Es todavía momento de fiestas. Sí, todavía, amigos. Hágalan, etiqueten. No se nos pueden adelantar, o sea, vamos a fiestas patrias. Estamos a tiempo, etiqueten, y vienen muchas sorpresas en el canal de K-Pop. Yo ya lo sabía, y si no, pues este es para el siguiente año. Si quieren mucho tiempo, esto haganlo para el 2022. ¿Vale, vale? Así es. Ya estamos adelantándonos. Septiembre de 2022. Pero, ¿sabes qué Frida...? Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Aquí está el espíritu. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Ven, estamos en el 2022. Qué mexicano, me siento esta noche, el Guipo. Fíjate que esa Frida ya la pueden utilizar para cualquier evento y hacen fiestas mexicanas. Exactamente lo que les quería decir. A nuestros amigos de extranjero está muy de moda hacer fiestas mexicanas y pueden hacer a Frida Kahlo. Qué mejor representante de México que Frida Kahlo. Así es, amigos. Así que tienen... Para los otros no se pierdan porque vamos a hacer evento Juárez en su billete para el siguiente lunes. Ay, un ajolotito. Ay, de veras. Y miren, ahora vamos a hacer su partido que vamos a subirlo de este lado. Así. Sí, mitad y mitad. ¿Vale, vale? Ajá. 90, 80 likes. 90, 80 likes. Vamos, vamos, amigos. Dejen su like. Pegamos. Ay. Ya rompió las otras... No, ya rompí tu video. Ay, yo le diga eso. Ahí sí me llamo el chile enojado. Y vamos a pegarle el otro. Van a ser los dos copetes. Los vamos a poner como manera encontrada. Como si se tratara de la bella, ¿verdad? Ajá. Igual, si quieren, ustedes para más aseguramiento le engrapan. Dice Nadia. Hola, Edguía, llegué. Ay, se me cae la engrapadora. Nadie está viendo qué pasó, Edgui. Ay, se me cae la engrapadora. Nadie pasó nada. Nada pasó nada. Bueno, ahorita la pegamos. Pero bueno que sigue viva. Dice, hola, Edgui, ya llegué. Ya puedes empezar. Gracias. Gracias, Nadia. Ya llevamos media hora. Nadia. Pero vamos a acomodar aquí. Y ya que tenemos como nos gusta, le colocamos suficiente silicón. Y esperamos a que pegue. Porque ahorita estoy utilizando la pistola grande. Entonces tenemos que darle un cuidado. Dicción, dicción, dicción. Yo no sé nada del equipo. Miren, esa pistola nos la regaló. ¿Ves? Se gajo, amiguita de Estados Unidos. Irene. Irene Manso, muchísimas gracias. Que tiene un termo, mira. Un de este de... Termorremolización. Oh, Jesucristo. Esa palabra es muy buscada. Termorremolización. Dice acá. Hola a todos, señora Ida Patiño. Circus para tu evento. Hola, chicos, como chicas del club. Circus, ¿cómo están? No te alcanzamos a ver, Circus. Marpi Piñatas. Hola, chicos. Marpi, saludos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Dice, espero que hayan descansado bastante en su viaje y que nos cuente sus aventuras. Descansar, no. Descansar, no, porque fue de trabajo, amigos. No fue de... No fue de... Disfrutado. Sí estuvo disfrutado. Disfrutado, sí. Descansar, ¿no? Pero no descansado. Alcón, ya vamos más cansados. Tenemos dos opciones. De este, sufrirla o usarla. Y adivinen qué pasó. ¿Qué piensas, estufa? Oh, no sé, no te puedo ver. Dice, alguien apagó la luz. No, estufa, se te cayó tu ojo. Ay, estufi. Ay, no. Estufi. Pégase la de silicona. Pero ya sabe cómo se va a llamar el canal de cocina, estufi. En eso andamos, estamos haciendo un concurso. ¿A poco quién va ganando? Pues el 20 con su ciudad muy loca, dice. ¿Quién está ganando ahorita? La agua es igual. No, la estufa tiene un tono. No, de veras, tienes razón. Perdón. Es un monólogo. Perdón, es que estoy tomando hermanas. Quiero ser estufi. Ay, no. Estufa. Estufa. Estás viendo a Dalton allá y tú con tus cosas. Edgar. Bueno, vamos a seguir empezando. Y ya que tenemos ahí, ya tenemos el cabello de nuestra Frida. Pero le podemos hacer acá una trenza para darle un poquito más. Oh, me encanta. Muy mexicano. Entonces, voy a agarrar mi papel café y lo voy a dividir en tres. Amigos, esta es una Frida especial. ¿Vale, vale? Entonces, ¿para qué? Vayan teniendo... Ahora, qué especial, Edgar. Aquí estás mexicano. Ay, ¿y gris de dónde? De especial. De Londres. ¿De dónde? De una piñata mexicana especial. Una piñata... Bien chingona. Así, mexicano. Especial. Especial. ¿Y cómo quedó la piñata? Ay, no, Edgar. Eso ya pasó. Vamos a unir las tres puntas, así. Y ahora el otro. Tiene pena y dolor. Ándale. ¿Así ya le gusta más? Me gustó más. Ajá. Ahora va a ser. La chica de... No, no. Emanuel no es de aquí, ¿verdad? Sí. No, Emanuel no es de aquí. Bueno, el sol de México. El sol de México. ¿Cuál es el cáncer del sol de México? No, es de Puerto Rico. ¿Y el sol de México? Y se hizo mexicano. Pero nací en Puerto Rico. Bueno, entonces vamos a matar miedo. Miedo de que esté. Ah, bueno, sí. Miren, ahora, ¿puedes obtener mi dieta? Claro. Mi... Allí. A ver. Mi amor. Para ir trazando nuestra... Nuestra... Nuestra frincha. Literal. Vete tranquilo. Que tengamos todo el tiempo que quieras. Ah, claro. La noche es de nosotros. La noche es tan este... A ver, fiaroso, que no tenga que cenar. A ver si... Ah, ¿no hay cena? No. Ah, pues hay que partirlo aquí entonces. Sí, sí, hice patita. Igual ahorita pedí el teléfono que quiere focusas, pero no son muy mexicanos. Ah, ¿fupusas son de Venezuela? No, son de El Salvador. Del Salvador. Ay, amigos. No estoy tan empapado de las focuras, pues son muy ricas. De que saben ricas, saben ricas. Es la primera vez que me lo he robado en la leche. Sí, porque yo probé hace mucho. Hace como dos años, las primeras me llevaste a comer. Ay, que momento se ve la toma. Le aparece este... Ay, de amor, siempre y cuando no me vayan a probar. Imagina que la mano de Kevin. ¿De qué? De Kevin. Ay, yo era. Ah, eso se quedó allá. Sí. Ya, eso se quedó allá. Y vamos a tener... ¿Crees que si le tapo? No, así voy a asustar toda, ¿no? Para darle la vuelta a su cabezita. Ah, sí. Hola, hola, recorto. No, 184. Somos 100 personas, 84 likes. Denle, denle, denle like y les contamos el spoiler de mañana. Mañana va a haber video. Mañana va a haber video en vivo otra vez. En vivo. Y si hacemos una encuesta como el tío Pollo, si todos ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. ¿Qué hacen Santa Claus o qué? Ya, ¿qué quieren? ¿Qué vayamos haciendo? ¿Corazones de febrero? ¿O quieren un corazón para la mamá del día de mayo? ¿Qué quieren? ¿Diez de mayo? ¿O quieren...? ¿Un corazón? Un corazón de 14 de febrero. Ajá, ¿de ustedes cuentan? ¿O un rey mago? ¿O un rey mago? ¿Qué quieren? ¿Una rosca de reyes? Pongan sus encuestas aquí. No, sí, aquí dice una encuesta. Sí, termina tú de tu calita y lo haces mientras leo comentarios, porque tenemos bastantes. ¿Eh? Yo no puedo. Sí, mire, solamente le pica ahí y hace la encuesta. A ver. Vamos a hacer una encuesta mientras yo... Miren, déjenme estabilizado esta aquí para que se vea. A ver, vamos a ver. En lo que el señor productor, dile qué quiere que hagamos. ¿Un mazapán? ¿Un mazapán? ¿Una carta de lotería? ¿Qué otra cosa mexicana se puede hacer? ¿Una campana? ¿Van a ser tamborados? Sí, esas tres cosas, ¿no? Y vamos a colocar su trencita. Ay, el señor productor no puede, está presándole a la encuesta, pero acá está. Es que ya había hecho otra. Dijeron que sí, ¿por qué sí? Pues no sé, está como que borracho, no sé. ¿Qué por qué? Creo que después ya estaban listos. Sí, no. Ah, sí. Entonces no estaban listos, pues ya, ni modo. Gracias. Quedamos la encuesta. Ahora aquí le pone, aquí le pone la brecha, ¿vale? Para que nos digan qué se les ocurre para mañana. Quieren un corazón. Miren, vamos a colocar la trenza alrededor. Ah, esos son mis spoilers. No, no, no. ¿Estás dando su spoiler? No, pero los tuyos no los ve, señor productor, porque usted los va a hacer el jueves. No, pero no he dicho lo que va a hacer el jueves. Ya dijiste. No, el cócor o no. El cócor. Una bestia mexicana, amigos. Vamos a empezar con leyenda mexicana. Adivinen quién vino. ¿Quién vino? Josecito. Ah, no, pero la van a conocer. A ver, van a conocer a Josecito, pero aquí está Josecito. Ese gato se llama Josecito. Tiene un lunar de triangulito en su frente, como el señor productor. Y él es Josecito. Es nuestro amigo inseparable. Josecito. Miren, colocamos la trenza. Ay, qué pregunta está bien, señor productor. A ver, ¿qué quieres? Un mazapán. Un mazapán. Un mazapán. ¿Qué otra cosa mexicana? Un pozole. ¿En serio? Sí. Mazapán, pozole o lotería. Ay, la lotería está muy chida. Bueno, eso que ellos digan. Y ya porque también. EverVD. No sé todavía. EverVD, si nos estás viendo o estás todavía viendo el spoiler de la mazraga, cuéntanos qué quieres hacer. Nada más tres o quieres otro? Tres, ¿no? Ok. Tres. Y ahorita se va a poner la encuesta para que ustedes voten. Voten, 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 voten. Ahora, amiguitos, vamos a empezar con la camisita. Para eso voy a utilizar blanco. Ah, no es cierto. Empecemos con la falda primero. ¿Qué creen, amigos? En esta ocasión se me ocurrió hacerla de este nuevo fafé crepe. No sé si ustedes lo alcancen a notar ahí en su casita. Pero este color de crepe es marfil. Es un color dentro de blanco. Creo que el tío Pollo ya se los enseñó. Igual, vamos a medir su faldita. ¿Pozole rojo o pozole? ¿Pozole rojo verde con orégano o sin orégano? Sí, va a ser un pozole en la casa de Toño. ¡Ay, la casa de Toño! ¡Qué rico! Y miren, amigos, tenemos este. A ver, vamos a ver si... Ah, no, para abajo, para abajo, para abajo. ¡Ya está, equipo, la encuesta! ¡Gracias, vayan empezando! ¡Voten, chicos! Vamos a ponerle su faldita. Se puede ganar una lotería. Y vamos a medir... Yo quiero que se vean sus zapatos de Frida, porque si no, pues, ¿qué tiene, verdad? ¿Qué chiste? Vamos a ver hasta dónde la gente... ¿Va a ser un fondo? Sí, yo le voy a poner el fondo. Es muy estético. ¿Y qué crees que le voy a poner? ¿Qué? ¡Hola! ¡Oh, my goodness! Porque, ¿qué creen? Ya tenemos internet, no vamos a estar ninguniendo las recargadas. ¡Ay, sí, amigos, miren, aquí a las doce! ¡Mira, qué bonito! Y ahora vamos a... ¡Ay, los gatitos, dicen! ¡Ay, los gatitos a veces no me lo rompen! Dicen, ¡oh, oh, tenemos problemas! Entonces, voy a cortar dos para hacer el hola, porque abajo, en la parte de abajo le voy a poner un hola. Pero voy a poner prisado. ¡Ay, no, señor productor, cuéntame si el gatito está rompiendo! ¡No! ¡No! Están en las obleas, se acostó. ¡Ahí están las obleas! Dice, ¡ay, qué rico que no tenía! Ya se acostó, dijo, ¡ay, vos de luna noche! ¡Gatito! ¡No, gatito! ¡Posecito! Vente, vamos a producir. ¡Posecito, vente, se va a hacer cámaras con el señor productor! Dice, vamos a producir. Hola, vamos a agarrar la camarita. Hola, ¿cómo están, amigos y amigos del internet? ¡Ay, Carlin! ¡Ay, gatito! Ese no es mexicano, hay Carlin, ¿no? ¡Ay, Carlin es mexicano! Pero ahí viene la temporada en Amazon Prime. Ajá. Que ya quiero contratar a Amazon Prime. Y yo Star Plus para Blosses Insan. Pero Star Plus también está en Disney. Esa parte. Miren, vamos a colocar... No, así está. Miren el nuevo paquete, según esa parte. Pues ya tiene Disney Plus. Vamos a colocar silicón. Y vamos a empezar a plistar nuestro mismo papel adentro del papel. Con mucho cuidado para que no se me vayan a quemar, amiguitos, ¿eh? Mucho cuidado. Mucho cuidado, amiguitos. Mientras tú piques ese bebé y te vale el comentario. Dice, Nadia, ¡ay, no! Empezó a llover, espero que no se me vaya la luz y el internet. ¡Ay, amigos! Espero que no. Y que a nosotros tampoco, porque si no se nos va también a acabar. La transmisión. Dice, chiquillos en su laptop, ¿ya vieron la info de la más gaga 4, Eber? Sí, ya la vimos. Ya, ya la vimos. Dice, chiquillos en su laptop, o Eber. Pues no te digo que fuimos a acabar la pirámide y no la podían acabar. A eso fuimos a México. A eso fuimos a hacer el promo, a acabar el promo de la más gaga. Y no es broma. Ahí está la pirámide, la hicimos. Luego van a ver las grandes detrás de cámaras. Ya luego, ya cuando se podamos revelar todo. Sí, hasta el 24 nos dijeron el 28. ¡Ay, la atrapadora de nuevo! Hasta el 28 nos dijeron que podemos decir cosas. 21. Ahora le están llamando a usted al señor productor. Déjatelo. Sí, de aquí. Mientras, yo lo volteé así, para ver quién le está hablando al señor productor. Miren, aquí tenemos y vamos a seguir plizando. Y ahorita intentamos leerle comentarios. Entonces colocamos silicón. Y vamos a seguir plizando, ¿vale, vale? Seguimos plizando. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado para que no se quemen. Porque hoy tengo la pistola gruesa. Que, a ver amigos, ustedes díganme. Está en modo caliente o no en modo caliente. Porque tiene para regularizar. Y está en modo high. Está en modo high. Y también se puede ver en modo love. Entonces, ¿cuál es muy caliente? High o love. Ay, no sé cómo se escriba. Como soy mexicano, no sé decir las cosas en inglés. Y vamos pegando. Y les digo, esta frida es como los payasitos, amigos. O sea, literal. Con todo el ratazo que ustedes tienen, pueden hacer una frida. Porque frida lleva muchos colores. Y entre más colorida, mejor va a quedar su frida. Entonces, vamos pegando. Y vamos pegando. Ahora déjenme, déjenme. Oh, señor doctor, ¿cómo puedes ayudarte? Ya me voy. Amigos, las bodas son muy lindas. ¿Las qué? Las bodas. ¿Por qué? ¿Quién se va a casar? Seguro un chisme. Buenísimo. Cuéntemelo, cuéntemelo. Ah, este que es spoiler también. ¿A poco? Sí, se va a casar Kevin. Ah. Yo le digo. Todo se derrubó. Dentro de mí. Amigos, la vida hace así. ¿Verdad, estufa? Sí. Le tengo un chiste. Dígame. Una vez iba yo con mi hijo. Ajá. Y con mi esposa. Y me preguntaron. Ajá. ¿Es tu familia? ¡Ah! Señor doctor, está muy bueno el chiste. Sí, está muy bueno, pero... Este... Estufi, no, ya. ¿Sabes qué? No, no le estás dando risa. No la das. Ah, llegó tarde. Ah, llegó tarde la risa. No le entendí, señor. No, sí le entendí. No. Nada más que... Es tu familia. Ay, no, qué picardía mexicana estamos viviendo hoy. Ahora te vamos a contar este chiste de Polo Polo para que se ponga más picante. Ajá. Colorados. Colorados y de todos los colores. Edgar, y me quedé leyendo comentarios. Dice Circus. Espero que hayan descansado bastante. Gracias. Vamos viendo. Poquito. Disfrutamos, más no descansamos. Ajá. Qué suerte tienes, nadie. Dice Capgan Zapata por el agua que ya se está lloviendo allá. Ay, qué rico. ¿Por qué hay un dinosaurio si no es mexicano? Claro que sí. Yo estuve en Coahuila. ¿Dónde lo hallaron? Su resto. Ah, ese sí no me acuerdo, señor. Pero si hay dinosaurio en México, estaba el Coahuilasaurio, se lo juro. ¿En serio? Sí, había un dinosaurio en Coahuila, en la tierra de dinosaurios. Busquen en Google, amigos. Y cuéntenos, ¿cuál dinosaurio estaba en México? Ay, estamos viendo en los comentarios. Lea, lea, lea. Sí, dice, no sé para por qué voté, pero voté, dicen, en los primeros. Ay, que vayan, vamos viendo cómo van las encuestas, señor productor. ¿Se puede ver usted o no? Claro que sí, RIPOB. Las encuestas dicen así, dice 38% pozole. Por acá dice un 30% mazapán y 32% lotería. Va ganando pozole. Ay, qué riqui. Ay, no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno. Ahora, miren, ya lo vamos a colocar, pero todo lo que utilizamos tiene que quedar por la parte de atrás. Entonces, miren, en este caso nuestra vida está algo patoncita, porque así me gustaba. ¿Te gustan patones? Vamos a cerrarla. Las piñatas. Pues, para que se puedan parar. Claro. Y vamos a pegar y a cerrar nuestra primera falda, porque eso va a ser como un tipo fondo. Entonces, vamos a pegarle. 98, 98. Qué bueno, qué bueno. Den dos likes y aventamos un spawner, dijo el RIPOB. No, pero ya estamos... Ah, se encuesta. Ay, yo les aviento una de México. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así. Ay, no, hombre. Digo, ¿quién la finaliza la más gala? Ay. Se va a rojar Pepe tú, señor. Y de nosotros se acordaran cuando lo ven de verde. Dice, acá en el Estado de México está lloviendo mucho en varias zonas. Están inundaciones, está muy feo. Muchas gracias. No, qué feo que en México esté lloviendo. Ay, ya sé. El Estado de México. Sí. Dice, hola, buenas noches. Qué gusto verlos de nuevo. Monchín. Monchín. Gracias. Gracias por vernos. Y vamos a empezar a pegar la falda, como sabemos, a cuatro puntas. Dulce María, buenas noches, par de hermosos. Gracias, Dulce. Gracias, Dulce María. Sueños de Papel, buenas noches. Buenas noches. Nadie me manda un beso, señor productor. Gracias. Hola, Gai. Hola, Gai. Gracias. Carmen Franco, me haces mi día con tus enlaces. Carmen Franco dice. Gracias. Muchas gracias. Vamos a colocar una línea y empezamos a pisar la primera parte de la falda. Piñetas Tiburón, hola, señor productor. Hola, piñetas Tiburón. Está haciendo una bailarina muy bonita. Camila León, buenas noches, Du, piñateros. Gracias. Gracias. Piñataman, dije. Ay, caray, la más gaga, cuatro. Ajá. Mira, teníamos el rosa de Avies Hu. Avies. Y tenía un cuadro. Tenía un cuadro. No cabía. No lo alcancé a poner porque troné muchos globos. Pero sí tenía un cuadro, ¿eh? Sí, tenía un cuadro. Dice, Piñata TV, se ve espectacular. Banderitas y estrellitas. Verónica. Verónica, dice, señor productor, saludos. Saludines. Traga del pop, Ever BD. Circus, jaja, la estufa. China la Catrina. Presente, ya los extrañaba. Gracias. Pero estuvimos todas las semanas. Yo no entiendo, Edre. No nos pueden extrañar, estuvimos todas las semanas. Estuvimos en vivo. Estuvimos en vivo. Amigos. Y ahora vamos a tomar un papel, le voy a poner este. ¿Qué le parece? ¿Qué color es, Rito? ¿Un agua? Esta cual, esta cual. Voy a medir cuánto es lo que quiero. Quiero que se vea abajo el otro. Se está viendo muy mexicana. Ya sé. Dice, tío Pollo, hola, buenas noches, saludos desde la estufa también a ustedes. Saludos a la estufa, dice, gracias, tío Pollo. ¿Cuándo lo metemos al horno? ¿Cuándo lo echamos un caldito? Ay, estufa, no se ande de pelada. Un pollito. Un caldito, dijo. Ay, es más fuerte. Ay, está fuerte la estufa, Minions. Ay, estufa, Minions. Sí, la estufa, Minions. Amigos, señor productor, ¿cómo que me diga qué le parece? Dígame. Le hago unos pequeños holanchitos aquí de que le corto así como la sopía. Ajá. ¿Y ya? ¿O hay opciones? O la opción dos, le coloco una tira roja. Holanes. ¿Holanes? Ajá. Bueno, vamos a ver. Holanes y la tira. ¿Qué? Ay. Bueno, ¿para qué estuve pidiendo opinión? Dice por acá, el Gipo, dice, saludos a los dos. Hilda Martínez. Gracias, Hilda. Hilda, saluditos. Gracias por estar aquí. Oscar Ventura. Hola, amigo. Buenas noches. Hola. Saluditos. Vamos a recortar como si se trotara que estuviéramos haciendo a Sofía. Vamos a recortar un holand. No, un holand. Es como... ¿Cómo se podría llamar esto? Una vuelta. Un ondeado. Ajá. Un corte ondeado para hacer como un efecto holand. Ajá. Entonces, vamos. Villeta TV. Saludos y apoyos al señor productor y a todos los poppers. Gracias, Villeta TV. Ángeles Tomás. Buenas noches, señor productor. Buenas noches, Ángeles. Tira roja, vale, vale. Entonces, aquí tengo rojo y le voy a agregar la tira. Electrónica. Saludos, Edgui, desde Nicaragua. Saludos a Nicaragua, Electrónica. La más rara del pop, jaja. Estoy buscando alguien para la más rara 5, que ya está grabada. Estufi Minion, dice Nadia. ¿Cómo quiere que se llame la estufita? Ponga el nombre a la estufa. Estufi Minion. Estufi. No, se llame Estufi. Calienta bollas, dicen. Ay, qué. Ay, no. Ay, qué. Dice, saludos desde Fresnillo, Zacatecas. Dice María Amparo. Saludos a Fresnillo, Zacatecas. Miren, y como el señor productor quiere, le vamos a colocar una tira porque él lo dijo. Por mis web. Dice, saludos. Qué gusto verlos, Teresa Nuño. Teresa, saludito. Gracias por estar aquí. Y la Ever anda ya en los spoiler de la más gaga 5. Pues 4 ya. Es la 4, ¿no? Pero ya, vamos a tener a Ever el miércoles. El miércoles ya es oficial de Ever VD, amigos. Ahí le pueden hacer todas sus preguntas relacionadas con la más gaga. ¿Qué será? ¿Qué será? Que corona robadas, eh. Quieren que salga una piñaza. Va a ser una piñaza también mexicana. Pero, ¿cómo vamos con las encuestas, señor productor? Pues a lo mejor va a seguir con la braga, ¿no? No, yo le dije que no. Dice, mazapán 29%, pozole 40%, lotería 31%. ¿Quién va a ganar entonces el mazapán? El pozole. Ay, ¿pa' qué ando diciendo eso si no sé ni cómo lo vas a hacer? No se crean, claro que sí. Yo sé cómo lo vas a hacer porque tengo una idea de cómo. ¿Qué, viste una imagen? Bien tiktokis. Ajá. Una galleta, ¿ve una galleta? Sí. Ah, pues ya, de ahí se me tocó. Dije, a mí me hizo mazapán mi perra. Pero no está ganando ese pozole. ¿Por eso? Dice por acá. Alejandra Flores, hola, buenas noches, saludos desde... ¿De qué es la encuesta? Para saber cuál es la piñata que sigue mañana martes. Caldús, capó. Qué bonito set. Gracias. Vino Globo Chaste a ayudarnos a decorar. Así, nos trajimos de México. Ajá. Ah, aquí se grabó una transmisión exclusiva para miembros. La gente que es miembro la pudo ver y puede estar con nosotros. Bueno, conmigo, porque siempre yo no alcanzo a llegar. Andaba en las compras. Ajá, andaba comprando también cosas, ¿verdad? Así es. El jueves la van a ver. Dice Nadia, ¿esa piñata tiene la pechonalidad? ¿Qué tiene la pechonalidad? ¿Qué tiene la pechonalidad? Está fría, se va a lucir. Qué extremo, Edric. Dice acá. Saludos desde Nicaragua, Eónica. Gracias. Dice, estufi minion, estufita. Saludos desde Nicaragua. Carlos Daniel. Saludos desde Chiapas, Edric. Señor productor, los admiro. Saludos desde Chiapas, Edric. Señor productor, los admiro. Gracias, Carlos Daniel. Un abrazo y un beso. Edric, ¿cuánto cobras el Lollifans? Ahorita que venga le preguntamos. Ja, ja, ja. ¿Y el sol cuánto cobra? ¿El sol? No sé. Le voy a preguntar también. Sueñas de papel. ¿La cabeza de la base es bola? Sí. ¿O no? Es una bola. Sí, sí, es una bola. Dice, pendiente de cibulón. Hola, Edric. Te están saludando, Edric. Este, Edith Artielga. Hola, preciosos. Bienvenidos. Saludos a todos los popores de Las Vegas. Hasta Las Vegas. Saludos hasta Las Vegas. Nuestra próxima parada. Próxima parada. ¿Vamos a ir al museo de la Lady Gaga? Las Vegas, aposta. Aposta. Nadia, estoy haciendo mía basada en una del señor productor. Ah, una... ¿Mía con Luchi o mía? No, una mía de... Yo creo que es poquita, ¿no? Yo creo que es una Frida. Y vi de en Vida. Una Colucci. No, pues, dijo una mía. Dije, pues, es una mía Colucci. Yo creo. Ay, otra vez ya perdí la fija, ¿verdad, señor productor? Ay, es de Hip Hop. Verónica Fuentes. Buenas noches. Voy llegando. ¿Para qué la votación? Una más, pachistoso en un rato. Para saber qué quieren que... Mañana. Mañana. Que va ganando el Pozole. Si no quieren que gane el Pozole, vayan y hablen a su abuelita y digan... Abuelita, vota por el mazapano. Abuelita, vota por la lotería. Porque vamos a estar ahora con piñatas mexicanas. La abuelita hace la diferencia, amigos. Que recuerden, amigos, a toda la gente que es nueva en el canal, recuerden que ya tenemos videos de cómo hacer un taco mexicano express. O sea, que literal lo pueden sacar en una hora y ya tienen su taco. Ya, amigos. Y también tenemos una piñata... ¿Basado en quién? Ay, llora. Ay, cuánto le duele. Para hacer una piñata de burrito, de burrito mexicano. Créditos o créditos, Fergie. De burrito mexicano también. Ah, sí. Entonces, de acuerdo. Oye, ¿qué le pasó a los que nos patrocinaron en ese video? Pues ahí anda. ¿Sí? ¿De las cortadoras de papel? Ajá. Saludos a las cortadoras de papel que nos patrocinaron en ese video. Ah, me podría pasar una toallita humedad. No quiero mancharme. Bueno, no mancharle la piñata, más bien. Así como un gatito. Caminando para atrás. Sigiloso. Un elote, dicen. Pero no está en la votación. Ay, pues para la siguiente semana. Dice acá. El señor productor la tiene dura. Dice largada del pop. Piñata Rocky, buenas noches. Ay, Rocky. Hola, chicos. Saluditos aquí acompañándonos. Gracias, piñata Rocky. Te estrellamos. Gracias y saludos, piñata Rocky. Espero que todo salga bien. Ay, tiene un montón de maquillaje en la cámara. En tu próximo polleto. Dice acá. Piñatas Estrada Ordóñez. Señor productor también. Gracias. Correcto. Saludines. Lupe Coguila. Saludos, bendiciones desde Guimanguillo, Tabasco. Saludos hasta Guimanguillo, Tabasco. Estoy cortando flores, amigos. Como la técnica les enseñé para cortar varias. Voy a cortar seis. Y voy a frentearla. ¿Son números aztecas, el grifo, los de las tus uñas? No, es el calendario maya, ¿verdad? El calendario maya. El calendario maya en tus uñas. Y luego el arte está en yo vivo del aplauso, aplauso, aplauso. Que suena en mexicano. ¿Está cantando en español? Dice Camellia León. Sí, el latinazo es 72. ¿72 qué? No sé. Sí, el 7 por 8 es de 7. Ah, qué bueno. Mira, acá estoy yo. 7 por 8 y nomás, 8 por 9. Muy bien largazado, amigos. Pero quiero leer todos porque luego se me enojan. Sí, amigos. No se los vayan a enojar. Estamos intentando leer todos los comentarios. Así es. Dice, largada el pocaja para la más gaga 7. Saludos a la tía fantasma que ya anda. Dice, piatas pollo. Ay, ya anda. Andaba haciendo de comer ahorita. Mamá, ni lavándolo, daba los brancamiel. Saludos desde Bolivia. Los quiero mucho. Saludos hasta Bolivia. Gracias por el mundo. Saludos hasta Bolivia. Saludos a los saluditos. Estoy cortando florecenos, no se pierden de gran cosa. Dice, le ganaste una estrella de frente a Drip Pop. Te debo la salivita. Te ganaste una estrella en la frente. Sí, porque gané y dije el 8 por 9 bien. Claude Hernández, hola. ¿Y ya probaron el pan dulce de México? Sí, fuimos la panificadora de Esperanza. Póximamente lo sabrá. Amigos, todo está guardado en lo que quedamos los piñateros, que como saben, son los blogs diarios de los proyectos secretos. Y especiales, entonces espérenlo, porque ahí viene y se viene muy grande. Si quieren ver uno adelantito en las redes de Drip Pop y ya las mías. Se va a llamar Drip Pop en la capirucha. Dice, yo pegando el silicón frío en los grandes pelos. Que se me está pegando, ¿no? Yo creo. Señor productor, te vamos bien atrasados. ¿Ustedes qué dicen? ¿Legamos comentarios nuevos o antiguos? Voy a leer todos, porque se enojan. Luego me llegan los fax a mí. A ti no te llegan a ti, pero a mí sí me llegan. Dice, hola amiguitos, saludos, señor productor, desde Las Vegas, besotas, bendiciones, ahí está mi like. ¿Eso ya lo había vendido? No. Buenas noches, saludos desde Chiapas. Saludos hasta Chiapas. Nadie, arriba las chivas. Ahí viene mi compañero, señor productor, la mini piñata. Pues no sé quién eres. No sabemos. Dice, carígeme, Edgui, la águila. Eres un águila, de corazón. Sí. Nadie Gutiérrez, la cabeza del globo número 12. Sí, de hecho es un globo de número 12. Genial. Corny Noemí, ese zambuero me recuerda cuando el señor productor sacó la máscara. Ay, amigos. Dice, no, dice, atrapana, dice la estufita. Dice, si tan solo me enfocara bien. No, no, todavía no es tu programa. No, todavía no, todavía no empiezas. Piñatas Luna, hola chicos. Saludos, Piñatas Luna. Dice, voy a afrontear todo, vale, vale, para que todo lo chido quede enfrente. Y ustedes les recomiendo que hagan eso, siempre que lo... Entonces, miren, vamos a doblar para ver cuál es el lado enfrente. Este es el lado enfrente. No, cuente que ya está arreglado. Este. Este es el otro. Sí, ese es el enfrente. Ay, un jaguare. Este que es México. México es rico en jaguares. ¡Bajados jaguares! Una especie de extinción. Bueno, no es mío del tiempo, pero no leíamos. Ah, ya le hice spoiler. Oh, Dios mío. Dice, la cara del pox. Soy un productor, hice la muñeca como la suya de colores de la bandera. Muchas gracias. Voy a saber poco a poco quién eres. Dice, ¿qué les pareció la ciudad de México? Cuenten qué comieron y los lugares que visitaron. Y comimos de todo. Muchas cosas. Yo me quiero quedar allá. Le mando las fotos al rato. Va. Fanny Pasache. Hola, regrese del productor. Un gustazo. Recién llegando. Emita Fanny de Lima, Perú. Fanny. Gracias, Fanny. Por ver, no sé, eres bien, ¿cómo se dice? Fiel. Amable. Gloria Vivanco. Ya dejé mi like. Qué bonito tu escenario para hacer piñatas. Gracias. Queremos darles algo, algo, algo padre. Fanny, por favor, que se refiere a la, que se refiere a la votación. Pues nada más para hacer una piñatita después en un envío. Es que, como estamos viendo todos los comentarios. Ni modo, amigos, se aguanta. Edri, la más alto, dice. Buenas, buenas. Saludos desde Gui, señor productor. Y salve. Gracias. Saludos y salve. Estamos intentando leer todos los comentarios. Vale, vale. Para que nadie se nos sienta. Piñata Rocky, buenas. Hola, chicos. Saluditos. Gracias, Piñata Rocky. Saludos, Piñata Rocky. Saludos. La regla del POC. Edri, el freco del señor productor. ¿Cómo? Edri, el freco del señor productor. ¿Oh? Piñatas tiburón. Yo sí voy a hacer a Frida, pero en una fofucha. Si quieren, envío una foto cuando termine. Va. Sí, me la mandas. Nos encanta ver sus creaciones en verdad. Que no sé si quieres. Sí, nos llena mucho el corazón. Nos encanta. Siempre, mínimo, les damos un corazón de ley. Claro. Así que siempre las vemos. Becky dice. Hola, Edri. Buenas noches. Aquí llegando, dejando mi like. Gracias, Becky. Saluditos. Foxy. Hola, Edri. Hola, señor productor. Gracias, Foxy. Y salve. El señor productor tiene con todo. En el viaje fue revelador porque lo ve. ¿Qué se ve? El señor productor viene con todo. Ese viaje fue revelador porque lo que tiene se le ve. Ay, Jesucristo. Dice Ana Liliana. Hola, Afi. Me tocó ver el en vivo. Saludos. Ana Liliana, un saludote. Saludos. Aquí vas a un señor productor para mandar. ¿Quiere pedir propusas? Tenemos que pedir las... 9.58. Vale. Entonces ahorita pedimos... Ahorita vamos a una rondana. También es mexicana. Vamos a salir a cantar. Una guitarrita. ¿Una rondana? Pensé que era de los tornillos, hija. No, una... Una velada. Dice, chicos, ¿para qué son los votos? Para saber cuál piñata quieren. Otro comentario. Ya no lees los comentarios porque los respondimos. Bien. Hola, Erguei Pop. Hola, Patsy. Patsy, saluditos. Piñatas de Tesala. Saludos a mis maestros preferidos, Erguei José. Mi maestro José. Ravelero, los admiro muchísimo. Gracias. De Piñatas de Tesala. Un besote. Un besote. Ah, no, 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 no. No me mandó saludos. Sí, te dijo Erguei. Ah, bueno. Brian Azal Rivera. Hola. Saludos desde Nesa, Estado de México. Ay, saludos hasta Nesa. Nesa Huacol. ¿Cómo vamos a Nesa, verdad? No. No. Special. ¿Eres, Selena Rubio? Ni una sola palabra. No sé si sea yo. Sí, es mexicana. Me encanta tu actitud de ustedes. Gloria Vivanco. Gracias. Atitud. Mamá Mágica. ¿Cómo están, chicos? Gracias por compartir. Fuimos casi siempre parte de su viaje por estas tierras lejanas. Me da gusto verlos y bien saludos. Gracias. Gracias, mamá mágica. Vamos a responder con nosotros. ¿Cuánto cobo es el OnlyFans? ¿El de México? Preguntámoslo después. Arte Piñatas. Buenas noches, chicos. Gracias por compartir parte de su viaje. Conocimiento de todas sus felicidades. Apenas viene lo chido, ¿eh? Uy, amigo, ni saben. Apenas viene lo chido. Este es el proyecto U Top Secret. Me olvida si así fue el proyecto que tuvimos que viajar hasta la Ciudad de México. Imagínense cómo está. Hola, una pregunta. En el en vivo de Guille está haciendo una mini Piñatas comiendo y comprobaba una de las imágenes por ahí cerca. ¿Podría decir el nombre? Dirección, por favor, y gracias. Es en el centro, pero ¿cómo se llama? Ahorita nos acordamos. ¿Cómo nos acordamos? Micali. Hola, hola, Micali. Voy a cerrar mi falda. Ya está, mire. Muy bien. Qué linda. Gracias. Regada del Poc. El lunar del cuadro como el de José. Sí. Sueños de papel Mazapán. Ana Lilia, un opal. La draga del pompo Sole. Beatriz. Hola, Adri. Se les extrañaba. Bendiciones para ustedes. Saludos del señor productor. Vine bien alegre. Escontragen su alegría. Gracias. Gracias. Compren, compren. Pepita de coco. Mire, sí estamos cansados, pero estamos con todas las líneas. Dice. Vamos a ponerle la falda por arriba, ¿vale? Va. Liz Vega, qué bonita. Gracias, Liz. Un besote, Liz. Gracias, Liz. Rocío Chávez. Hola, haz una pillata de tambor en 3D con relieve. Por favor, saludos. Soy tu fan. Ya viene. Sí está. Sí está ahí en lo listo. Liniana Cárdenas. Ay, chicos, mi señal está pésima. Después los veré con la repetición. Nunca me las pierdo. Claro, igual, amigos. Desde que conozco las bendiciones, diviértense mucho. Los adoro. Gracias por sus necesidades. Se habría aclarado que les mandamos un saludito a todos. Se nos ven en las transmisiones. Muchísimas gracias. También su amor cuenta, ¿eh? Claro. Déjenos un comentario de que nos ven y a qué hora sin que están haciendo. Ah, chicos, volvió a repetir. Dice. Hola, soy Margarita Méndez. Los veo desde San Marcos Colón Coluteca. Siempre los veo. Me ayudan mucho. Todo lo que hacen. He aprendido mucho de ustedes. Excelentes trabajos desde Honduras. Margarita Méndez. Gracias por vernos, Margarita. Y qué bueno que te sirva. Gracias, Margarita. Un beso para ti. Muchas gracias. Saluditos. Besitos. Pozole el lavadero. Cierro la encuesta. Pozole el arroz branco. Ja, ja, ja. Vamos a cerrar la encuesta a las 10. Oye, o quiere que siga todavía más. Pues ya faltan dos minutos. Ah, ya están las 10. Ya pasó. Dice. Algo de Halloween para el 31 de octubre. Saludos a todos. Así es. Pero no podemos ir a la escalón. No, no me después ir a la escalón. No, amigos. Aquí vamos tranquilos. En el escalón uno es septiembre. Quiero el mazapán, por favor. Dice. Bendiciones. Si ven que van a perder. El que les gusta. Vayan a ir a su abuelita. Abuelita, ven de privota. Por eso. Largar el poc. Sí, hago una videollamada al señor productor. O a José. Hagan un chile. Sí está más caliente. Ay. Dice. Hola, chicos. ¿Cómo están? Qué bueno que ya estás desde Tepic. Dice. Karen. Saludos a Tepic. Gracias por vernos. Amigos. Si ustedes piensan que nos fuimos, pero no nos fuimos en el canal. Hay varios videos. Vimos el video de niños. Vimos la base de niños. Vimos cómo hacer un Among Us. Y en la noche les transmitimos desde CDMX. Liz Vega dice H.I. G.I. Dice. Piñata Luna G. Está más caliente. Dice Becky G. Está caliente. Nadie dice G.I. Karina dice G.I. Un besote. López Ramos. Un elote. Largada del poc. No sabes inglés. María Rabelero. Los. Ah. Es que dije cuál era más caliente. Dijeron que G.I. Ah. Gracias. Estamos en G.I. Genial. Profe. Tenía toda la razón. Subió el silicón. Sí. Les dijimos. Se les advirtió a amigos. Se les dijo. Como la señora de Monterrey. Sí. ¿Cómo va? Se les dijo. Se les estuvo diciendo. Miren cómo. Ay. Está bien bonita. Está quedando pechochis. Qué pechochis. Ahora vamos a hacerle su camisita que es como una. Una tehuana. ¿Qué se llama? Me imagino. Ya vamos a acabar los comentarios. Es que puede ya. Ay. Qué bueno. Qué bueno. Y vamos a medir cuánto es lo que queremos de sus palitas. Y vamos a recortar. Vamos a hacer la parte 1. Y miren. Yo la voy a doblar para que tenga doble solo. Déjenme ver si la alcanza. Porque la podemos quitar. Ah. Súper. Casi la damos toda la mitad. Y pegamos. Señor productor. Mire. Dígame. Hice de hora de mar. Por si. Para que. Por si quiere. Hay pechochita de pollo. Con ensalada. Con sopita de tornillo. Con. En crema de champiñones. Me suena muy México eso. Eso le hice. Bueno. Me suena muy menudo en México. Me gusta. Y hasta le puse quesito final. Qué rico. Quiero comer ya. Cenar. O almorzar. Como decían allá. Pero no hice tanta. Porque no sabía que iba a dormir. Si iba a quedar a dormir. Entonces. Ah. Mejigos. Nosotros salimos a comprar otra cosa más. Se fue muy triste. Ah. Señor productor. No amigos. Sí. Gracias el equipo. Por tu amabilidad. Dame de comer. De nada. Yo solo puedo decir. Decir de nada. Ah. No. Pero no es un. No es mexicano. No es mexicano. María Rabelero. Yo no puedo decir de nada. Wey. Así. Yo me sé. María Rabelero. Oli. Bajito. Ay. Es muy fuerte. Ni es. Será su. Será su. Muy fuerte. No sé. No es. No sé. Hola el gay. Señor productor. Una pregunta. Han ido a comprar material. Ángeles Tomás. Sí. Yo fui. Yo vengo de allá. Y cuéntenos. Cuáles son las cosas. Las buenas. Las buenas. Y las malas. Que no hay buenas. Las malas son que. No nos hurtió Toño. A nosotros los piñateros. Le doy preferencia a los de la escuela. Porque es la temporada de este escolar. Amigos. Me imagino que ustedes también sufren. Que con temporada de escolar. Se llenan las papeleras de puras listas de útiles. Sí amigos. Entonces. Don la ubicación que nos pusieron nosotros. Los piñateros. Que es un lado de las monjas. Está vacía. No había ni crepes. Y no había nada de material. Entonces. Un saludote. A la chica que nos está viendo. Que también se encarga de ahí. De atender. Estaba sola. Porque hoy abrió nada más. O sea. Tuve la suerte de que. El día que abrió. El día que llegué. Miren. Le voy a colocar un poquito. Para que no se haga su pelé. Dijo. Porque luego ven que los dos se ataca. Pero fío. Señor. Ustedes se han escuchado. Cuando se ataca. Ya sé. Por eso no lo hacemos su plim plim. Pero. ¿Qué cree que el Tío Pollo. Va a acabar. Navidad. Y va a hacerle su plim plim. Porque se estuvo fregando. Yo creo. Ay 20. Entonces lo va a hacer el viernes. Creo que ya no lo que. Caes gordo 20. Ay 20. Del Tío Pollo. Acabó su especial. La video ya nomás. Nomás para hacer su plim plim a este chamaco. Ay no. 20 de veras. De veras 20. Caes mal chiquillo. O recuerda que la que es payasa cae gorda. Cae gorda. Pero bueno. Les iba comentando que. Toñazo nos surtió los piñateros. Así que no tenemos material para nosotros. No había crepe. Y no había silicón. Ven teniendo. Acá. Me comentaron. Entonces amigos. Dice que hasta la siguiente semana. Y ya la siguiente semana. Ya va a surtir para navidad. Y ya van a subir los precios. Más de lo que ya está. Ay sí amigos. Bueno ya no sé si estamos a tiempo o no. Pero de que surtan siempre antes para navidad. Y adivina quién volvió. ¿Quién volvió? El secto. Como que sacaban las cajas viejas que tenían ahí arrumbadas. Y ya sacaban el secto. Ay no se lo macho. No. Y yo me saqué pinocho. Yo sí traigo el papel pinocho. Más que el celto. Si usted preferiría. ¿Cuál papel? Este daría. Aquí daría la juventa de la tierra. ¿Pinocho o celto? Ah el negro secto. No nomás una marca. El secto. El secto. El viene mal dobgado. A mí el pinocho me encantaba porque era bien rígido. Y venían más. Ajá. Y a veces venían en rodadas de dos. Ajá. Venían de dos y nos salían de doce piezas. Ah ya sé. Once a doce piezas. Una vez me salían de doce piezas. ¿A poco? Un verde. ¿De dónde? Doce. Sí. Venían dos. Y venían dos enrollos en rodadas. Pero bueno. Yo también hasta agarraba los rollos que estaban más gordos porque siempre traían de más. Sí. También en pinocho pasaba. Ya no pasa tanto. Pero también en pinocho salía. ¿Por eso nomás en pinocho? ¿En cuál otro? En pingüino. ¿A poco en pinocho? También para salado. Sí. A mí en pingüino nunca me pasó. Sí. Una vez me pasó como dos veces. Dice Ángeles Tomás porque subió mucho el material. Sí. Es lo que estabas comentando. Va a subir por Navidad. ¿Siempre sube? Siempre sube. Nos ponemos tristes, ¿no? Ya. Todos bien tristes. Bien salido. Con la carita empatada. Pero de la canción de la de robot. ¿Qué te acuerdas? Con mil rosas para mí. Es una androide no sé qué. ¿Te acuerdas? No. No me acuerdo. Dice Camila. Camila León. Así de cogí la tierra de dinosaurios. Ah, mira. Le dije. Cog, cogí la tierra de dinosaurios. Bien, Edgar y Po. Hoy andas muy listo. Hoy vengo. Cultura general. Edgar y Po. Nos está dando una cátedra de México. Dice acá. Hola, Micali. Dice. Hola, llegamos. ¿Cómo les fue? Chicos súper poderosos. Micali, muy bien. Bien. Nos fue muy bien. Dice. Ana Lilia. ¿Qué fue la primera encuesta? Nada. Ya somos 99. Micali. Ya encontré el pelo que les dijera. No se puede quitar el silicón. El 21 de este mes empieza la Mazda Gamadix Grump. Así es. Ya vimos el gran trailer. Antes de estar con ustedes vimos el chile. ¿Y qué les costaba aventarlo en la última de agosto? Es que estábamos allá y no lo volvimos a aventar. ¿Cómo lo aventamos si estábamos allá? Lo aventaron. No lo aventaron en marco. Lo aventaron en lunes. Por eso. Pero estábamos allá siempre, doctor. ¿Cómo? Bueno, tienes razón. Todavía no acabamos la pirámide. Todavía no acabamos la pirámide. Amigos, es un estrés. Pero ver a Bruno de cerca. Uy, amigos. La chichotz. De muy cerca. La chichotz. Dice, la gaga maravilla. No, no le puse, no le puse su, este, su... Su corte, su de este. Su cortecita. María Rabelero, ¿qué padre es su vestuario del gay? Sí, muy Picasso, muy Frida Kahlo. Muchas gracias. Muy Diego Rivera. Margarita Méndez, lean los míos, porfis. Estoy leyendo todos, amigos. ¿Ves que así se me sienten? Dice, Circus. Ja, ja, chicos. Trae mi pila súper cargada. Me encantan. Oye, oye, venimos muy cargados. Sí. Y en eso que nos fuimos a cargarnos en las pirámides. Ah, pero oye, vamos a regresar. Lo prometido es deuda. Hola, buenas noches. Ya los extrañados saludos. Mis queridos maestros piñateros. Marisa Carranza. Saludos, Marisa. Marisa, gracias. Aquí nos vimos. Nunca nos vimos. Ausentes en... En Guadalajara. En Guadalajara. Pero en YouTube no. En YouTube. Oye, le grabamos dos videos entre que se van y que no estábamos. Nos dormimos a qué horas de ese día para grabar. Como a las 5 de la mañana. No nos extrañen. Tienen videos. Tienen videos. A ver, tienen que ir ahorita. Tienen que ir. Yo vi el video de Among Us. Tienen que ir al video de Among Us. Y no me mientan porque yo sé quién estaba en el en vivo. Ajá. Entonces, amigos, ustedes dijeron, ay, el de Big Pop no está. Vámonos. Dicen, no va a darse cuenta. Esto es muy sentido, ¿eh? Porque nos hicimos mucho esfuerzo para dejarles contenido y mucha gente no está. Dicen, ay, no está. No está. ¿Qué se va? Y ahí estábamos. Desde Coyoacán. Contestamos. Ahí estábamos, amigos. Con el riesgo de que nos quitaran el celular. Y estamos muy sentidos. Yo también. Y, miren, ahí está su camisita. Ahora le voy a hacer sus manditos. Que se llame caliente a salchichas, dice, en la estufa. ¿Eh? Ay, estufi. ¿Qué me dice? Largada del pop. Ay, Draga. Hijo, hasta tu me ponen antes de entrar en el vivo. Estufín del pop, dice. Ay, el estufín. ¿Estú? Pop. No. No. Estufín. Se va a llamar estufita. ¿Cómo se llama? Estuf. 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 Dice, Micali, está padre de su camiseta. Y, señor productor, que hermosa voz. Hoy llegó renovada mi voz, yo creo. Y, señor productor, buenas noches. Sí, buenas noches. Qué graciosos, amigos. Hoy fui a conocer. Y vamos a hacerlo doble para hacerle sus manguitas. Y pegamos. Hoy fui con el señor del cartón Capri. Igual que yo, estás empezando a hacer piñatas de Navidad. Piñatas, Luis. Ay, qué padre. Al señor Benjas. Hoy fui con mi amigo Gonzalo. Le hablé. Y si me puede hacer piñatas, me dijo. No, te dije que me lo pidas contigo. ¿Ya no va a ser navideñas? Navideñas, sí. Pero ya de septiembre ya no. Ay, no le dijiste que estabas en México. Yo le dije. Pero pues que también no le encargué. Así que qué mal plan, Gonzalo. Ya voy a placer el domingo de diciembre. Pues te quita la jachi. Digo, la jachi. No, la jachi anda ahí en la orrea. En Soriano. Que se cortó el pelo. Ahí sale el bigote. Como que se cortó, se lo pegó en la boca. Yo le digo, ¿por qué? Pues lo que es carniceros en el Soriano. Vayan a la Soriana. De... Ay, no, creo que no se llama. Pero vayan para que les descarga. Su esquilo de la... Lean el mío, por favor. Desde Honduras. Estamos yendo todo, Margarita. Perdón, a Honduras. Perdón, a Margarita. María García, me encanta ver el pozole. Aprende a hacerlo. Gracias por tu tiempo. Gracias. Sí, pero son piñatas en nuestras... ¿Qué cuánto cobras en Olyfans? Ay, no, no sé. No te alcanza. Este... No, no, no. Amigos, no es una receta de pozole. Es un pozole en piñata. Sí, por eso le estoy diciendo. Por no dejar que es un... La estufa me gustaría que se llamara señora Puff. Señora Puff. Señora Puff. Ajá. ¿Tú qué piensas? ¿Eres señora? Soy señor. No, en mi migote. Ah, maja. Ay, estufi. Es no binaria. Ajá, es estufe. 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 Dice, Anabel Velázquez. Buenas noches. Aquí, señor productor. Qué bonita decoración. Está quedando muy hermosa la piñata. Gracias. La sí vamos a hacer para hacer de sus manguitas. Voy a hacer la siguiente de la misma forma. ¿Cómo? ¿Qué precio más o menos se puede vender esa piñefrida? Gracias por compartir. Pues miren, yo creo, esta base especial, yo creo que unos 450, 500 pesos. Ah, sí, amigos. Mínimo, ¿eh? Y de eso estoy diciendo precio de Guadalajara. Está en Monterrey, elevan su precio. Ah, sí, amigos. Ya le hemos hecho un video, ya saben, ya tienen ahí todos los... Tienen un video de cómo dar precios. Y vamos a colocar su manguita. Piñatas de tesalia, señor productor, creo que ya no se olvidó de mí. No, piñatas de tesalia, ¿cómo voy a olvidar de ti? Estamos intentando... Eso estamos leyendo desde arriba hasta abajo. Todos absolutamente los comentarios. Porque se me molesta y se me está molestando. No me va a molerla. No, no me gustó. Bueno, entonces te aguardan su turno. Dice, si no estaban transmitiendo en vivo, pero se les extrañaba en su estudio. Ah, pero... ¿Cómo hacer Minions? ¿Cómo hacer Minions? ¿Cómo hacer Minions? ¿Cómo hacer Minions? ¿Cómo hacer un Among Us? Amigos, ¿les grabamos cuándo se había hecho? ¿Tres? 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 ¿En una semana? ¿Cuándo lo han visto? El miércoles, cuando no iba a estar usted, vino Ever BD como refuerzo. ¿Hizo una transmisión? ¿Y el viernes desde el camión les grabamos? ¿Les grabamos, amigos? ¿Cómo que nos extrañaron? Y la gente nos va a ir dando... ¡Shh! ¡Cállese! Y nos valió para que ustedes estuvieran sentos a nosotros. Y ahora nos dicen que no estuvimos. ¡Ay, no, amigos! No, ya, ya colapsa. Ya me voy. Sí, ya vámonos. Vámonos, hay que ser afuridad. Que nos enseñe un chile, dice Nadia Gutiérrez. Nadia, ahí viene Chile. Te gana el poca, a mí me encanta el pozole. Margarita Méndez, hola. Nadia Gutiérrez, 111 likes. Ya somos 126. Saludos del Estado de México. Oye, señor productor, quisiera saber si borraron el video donde jugaban las luchas porque ya no se encuentro. Es para miembros. Va a estar... Todavía no está. Voy a todavía a bloguear algunas partes y ya va a estar disponible porque, amigo, se me vio todo. Ah, para miembros, háganse miembros. ¿Qué dicen Olifans? Nada. Olifans, ahí está. Ahí está, háganse miembros. Hacemos la transmisión esa que hicimos en Ciudad de México. El señor productor lo bajó el pantalón. Pero ponla en el precio golden. Ah, bueno. Para que se te vea esta transmisión. Para que se te vea esta transmisión. Para que se te vea esta transmisión. Sí, para que se te vea esta transmisión. Porque sí se vio el pirrín. Dice buenas. ¡Ay! Muy bueno. Muy hermosos. Felicitos. Saludos desde Venezuela. Ruth y Arellano. Gracias. Como de Drip-Up, le vamos a poner un montón de detalle. Está bastante bien detallado, señor productor. Claro. Porque es mi versión de Frida. Claro. Porque, como les digo, tengo la vara demasiado alta porque si algo se distingue, señor productor, siento que son sus Fridas. A mí lo primero que viene a la mente son sus Fridas y sus diseños que cada vez saca algo nuevo. Vamos a ver cuál va a ser la Frida de esta año. Porque ya nos sacó la de calavera. Y se mueve. Y se mueve. Y luego nos sacó la del moño. Y se mueve. Es mi favorita. ¿Sí? Sí, me encanta. Me basé en un diseño de Abby. De Abby y piñetas. Un saludote a mi amiga Abby. Abby, saluditos. Sí, me pidió una piñata de ella y ella le puse el moño. Y después nos sacó que es su chango. Porque también a los primeros les ponía chango, les ponía flora. Después, pum, con chango. ¿Ya quieren con chango? No, amiguitos. Chiquilla en su laptop, volví. Volví. Buenas noches, María Alejandra, dice. Aquí, señor productor. María Alejandra, saluditos. Ruth Garellano, muy bien amosa. Felicitos desde Venezuela. Saludos hasta Venezuela. ¿Agrarán alguna Adelita? Chequen su laptop. Pues nos sabremos. Las Adelitas no son de 20 revolucionarias. Sí, las Adelitas no son de la revolucion, 20. Saludos desde Hermosillo, Sonora. Itza B. Johnson. Es miembro. ¿Y qué nos dice Itza? Saludos desde Hermosillo, Sonora. Saludos de Hermosillo, Sonora. Muchas gracias por ser miembro. Mira. Sí. ¿Sabes qué pasó? Que la Pop Gaga, como se llamaba, dijo, ay, como que no me voy a hacer mi piñatita, entonces me voy a cambiar el nombre verdadero que es Sergio Piñatero. Ajá. Que es esa. ¿Y quién llegó? ¿Quién llegó? Pues usted, está diciendo que la graga de Pop. Llegó Sergio Piñatero. Dice que para que le haga su piñata. Por eso se cambió el nombre. Porque le dije que no me acordaba quién es él. Voy por una hoja de cancae. Muy bien, el G-Pop. Dice Teresa Espinoza. Saludos a Sergio Pagano, Saludos. Teresa. Rubi, ya va ganando el mazapán. Dice Marta. Ya hice la pilleta de Lucas, pero no sé cómo va a mandar la foto. En Instagram o en Facebook. Chiquillo en su laptop. De solución con la escenografía del DVD. Gracias, Chiquillo. Claudia Hernández, soy el productor. Abogado nocturno pronto. Sí, el viernes. Chiquillo en su laptop. Qué granulina tan perrilla. Gracias, Chiquillo. Gilberto, ya hice una china por gana. Ya voy a entregar el 12 de septiembre. Queremos verla, Gilberto. Marisa Carranza, muy guapo. Como siempre leí. Muy padre tu vestuario. Marisa Carranza, gracias. David Morales, saludos, chicos. Y aquí llegando. Gracias, David. Nadia, pueden publicar el nuevo video donde estaban peleando con las almohadas para miembros. Golden. Dice Circus. Hola, Micali. Sergio, la más pelea de almohadas. Chiquillo, al igual siquiera pura pelea de almohadas. Dice, hola, hola. Aquí presentes acomodándote. Dice Pienta Rocky. Gracias, Pienta Rocky. Edith, pistolas. La H es muy caliente. Laura R, los amo. Cada día me la prendo más. Circus, mazapán, clave. Señor productor, una pregunta. Abogado Frida Calaverita junto a su changuito alebrije. Vamos viendo. Ay, yo me tomo un changuito alebrije con Frida. Agréguenle. Vamos viendo. Empezó a las 9 y 10 porque abogado viendo el programa de la más gaga. Sí. Señor productor, los míos, por favor, van a pegar el sueño. Leer mis mensajes. Margarita, te estoy leyendo. Dice Circus. Usaban juguetes tradicionales con muchos colores. Nadie. El gay superó cuando dijiste que habías invertido casi lo mismo con los dinos y el señor productor. Dice que se rió. Gilberto. De Cazoledo, fueron al mercado de mesones del centro de la Ciudad de México. Ahí se encuentra mucho material de papelería. No. No, no fuimos. Pero vamos a decir. Hay que apuntar el nombre y vamos. Edith, pistolas de H es muy caliente y la L es menos caliente. Ay, gracias. ¿Qué vas a hacer, Gito? Voy a hacer como... Es que lleva como una camisita que lleva como un tipo mandilito. Me encanta. Entonces voy a hacerle eso y después le voy a poner un rato. Hola, desde mi tetra en Veracruz. Por aquí, tallando la ropa franca. Bendiciones. Miles a todo el equipo pop. Gracias, Rosa. Gracias, Velázquez. Velázquez. Voy a hacer flores. Más flores todavía, señor productor. Chiquillo en su laptop. ¿Sí me puede sacar adelante el Plin Plin que me tenía en colapso? No. No te vamos a sacar nada. Dice Isabel. Estamos en fiestas patrias. Plin Plin nos patrio. Saludos de Corazac, Guanajuato. Está quedando muy linda Frida. Saludos. Gracias. Dejen su like, amigos. Sí. Pinetas de Tesalia. Gracias por los besitos. Espero conocerlos pronto. Admiro muchísimo. Nada. Pinetas de Tesalia. Nos encantaría. Sergio Piñatero. Me encantó el programa de La Más Gaga. Alex Mendoza, señor productor. Amigos, vamos. Ya vienen cosas también con La Más Gaga, ¿eh? Cuando empiece La Más Gaga. Oh, sí, amigos. Recuerde que se me prometió una alebrije para el Día de Muertos desde hace un mes. Dice que prometiste. Alex Mendoza. Ahí viene. Se antoja. Saludos desde Mexicali. Nunca se me pierda un fuerte abrazo de bendiciones. Sergio. Gracias, Sergio. Saludos hasta Mexicali. No, dice Daniel Granados. Ah, Daniel. Saludos desde Mexicali. Saludos hasta Mexicali. Gracias por vernos, ¿eh? En verdad. Gracias. Un saludote, Daniel Granados. Besotes. Dice, ya entré a clases, pero en línea. Dice, Sergio. Chiquillo, ¿por qué muchos entraron hasta hoy si la mayoría de educación básica fue en la semana pasada? Ay, se están pidiendo. Pregúntale la C. Como a ustedes, agrégueme mi ecuestra grill 20 y ahí le hicieron la suya. Ataque Mácada. Hoy van a empezar a pedir. ¿Cuánto está el papel crepe? Usted, ¿cuánto nos salió? 34. ¿Eh? No, está 33. 80. Ya subió 34. El gay, ¿es mi imaginación o te ves más delgado? Pues yo sí. La mitad me dijeron que llegué de México más delgado y comí como un cerdo. Bueno, yo también siento que... Ay, usted no puede dejarme... Uy, no, pero bueno. Yo te di... Bueno, pero bueno. Cámara y micrófono, equipo. Sí. Ándale. Sí. ¿Para eso la querías? No, siento que sí reza más delgado. Sí, es más alto que el señor productor está más chaparrito. Sí. El gay, ¿y sí hagamos preguntas de Escultura General de México? Porque la semana pasada no. Hola, linda noche. Sí, díganos, díganos preguntas de Escultura General, pero no digan la respuesta. Y yo y el señor productor la vamos a responder. Háganos. Preguntas de Escultura General de México. No van a ser que Colombia y así. Llegó un fax, Edripo. ¿A poco? Ajá. Ahorita lo leo. Mori Hurtado. Ah, es que no lo había puesto para Don Emel. Hola, linda noche. Aún los alcancé. Mori Hurtado. Sí, ¿a quién andamos? Sergio, soy el productor. Leí mis comentarios o lo quemamos en Facebook. Aquí estoy leyendo todos. Víctor CC. Hola, ¿pueden hacer una aguja para la próxima? Saludos. Los veo desde Culiacán. Víctor CCC. Gracias. Ever, llegó con GPI. Ever, saludos. Chequí en su laptop. Algo paréntesis. Sí, yo estuve en sus lives de Minions y Among Us. Gracias, buenas noches. ¿Estuvo 20? 20, sí, algunos. No estuvo en todos. ¿Estuvo en Among Us y en Minions? Dice que sí. Sí, en la base no. Ah, no estuviste en la base. Ni modo, chiquillo. Beatriz López. Señor productor, tengo el honor de hacer una de sus creaciones. Me encanta grabar una... Se está descargando el celular o sigue bien. No, se te llegó un fax de... Del que estabas diciendo las piñatas. De... De Gonzalo. Ajá. Tengo el honor de hacer una piñata de sus creaciones. Me encargaron... Yo te iba a decir que si no estaba viendo nada. Una captura. En una feria. Espero que me quede igual hermosa como la de ustedes. Los admiro mucho. Beatriz, cualquier duda dime. Un besote. Vamos a hacerle su de este. Ajá. Vamos a medir. Ahí está. Yo le voy a colocar rojo. Voy a agarrar mi crepe rojo. Listo, ¿sigues? ¿Ya acabas de leer los comentarios? Ya la mayoría. Pero ahí anda Ever. ¿Tienes leer los de Ever? ¿Hostió? Ahí anda Ever ahorita. Ay, amigos, a ver. Pues digo que... Es un montón. Ni siquiera que el infarto es que decir. ¿A qué hora el grito? Dice Ever BD. Al rato. Ay, Ever, no digas esas cosas. Dice... ¿Va a haber pozole al rato? Claro, vente, chiquis. Nada. El que le cuelga no se vio. Se vio el tronco del árbol más. No la rama. Dice chiquillo en su laptop. Ah, ya revisé bien. Dice, se ve algo. Dice... Ay, ni se vio nada. Dice Nadia. No, sí se vio. Ever, ¿de qué trata tu traje? ¿De qué fue...? Ay, por eso que es que lo leyera. No, yo no te he pedido. Estoy a Biescu en la final. Estoy rindiendo el homenaje a Biescu. A Biescu en la final. Ángel Hernández. Saludos desde San Fernando, Tamaulipas. Me encantan sus creaciones. Iba a salir de un cuadro, Ever. Sí, aquí está el cuadro. Ahorita lo pasamos si quieres. Pero sí estaba. Dice, también los capetazos que traía Ever en el hechizo. Miren. Ay, sí, vio lo grande. Mira qué bonito te quedó. En el hechizo. Pensé que era Chuchu cuando saltaron los brincos, hijo. Pero si se le salió su revés de piñatita. Ah, sí. Y le gritaron porque siempre me dice... Me enoja que no me griten. Si yo lo estoy haciendo para que me griten y no me gritan. Ni porque lo defendimos y gritamos nada. Injusticia. Sí. No me gusta porque no me gritaron. Dice acá. Yo sí vi el video de Amon Gold. Dice It's It's B. Ah, gracias. Víctor CC. ¿Dónde puedo conseguir el papel crepe? ¿Qué ves? En la papelería. En la papelería. Miren, ahí está ya. Ahí está ya la Frida. Ahora falta. Todavía no acabamos su vestuario. Vamos a ver si encontramos amarillo. ¿Dónde está el pozole? Dice Chiquillo en su laptop. Pozole, pozole. Dice... El secto, aparte de mal dobrado, se dice que trae 190 metros y solo 370 centímetros. Sí, es más chico, ¿eh? Creo que el más largo es el colirín. Tienes razón. Ahora voy a juntar este para hacer una tira doble para su descafina, para su... Como bufandita. O sea, no me acuerdo que trae. Voy a juntar. Punta con punta y voy a pegar. Yo sí Mara. Elizabeth Palomino Vázquez. Buenas noches. Estamos viendo desde Cogula, Jalisco. Saludos. ¿Coyula? ¿Coyula? Cogula. Cogula. Ah, sí. Yo sí Yoshira. Saludos, gracias por vernos. Ahí falleció el Tommy 11, dice Sergio Piñatero. Ah, sí, lo habíamos visto. Dice Víctor Cese, me gustaría que me armara una bruja, ¿por qué ves? ¿Ya hicimos una bruja? Ya están en vivo donde se vio mi gran rostro. Es el primer en vivo donde se vio el rostro del señor productor en Halloween. Te van a jalar las patas, Sergio. ¿Cuándo vine a Mazatran, por qué ves? Ah, estará genial. Ah, yo quiero ir a Mazatran. Sí, yo quiero a Mazatran. Que me buscanas. Ay, llorad. Y en la playa. ¿Quieres ir a comer camarones allá? En puñen tacones que gustan. Así como que se me atoja en Mazatran. Y en tacones y una de estas. Es verdad. Una bucaras. Acá no tenían los carros del año. Andan, le tiré la banda atrás. Tenían los de este. Mira, vamos a hacer su chan. Que lo va a tener aquí. Y se lo va a ir para la parte de atrás. Así. ¿Qué concepto hablanos en tu GAC, Ever VD? Gracias, Ever VD. La más acuarela. No soy GAC, Ever VD. Que la más acuarela dice Ever VD. Sí, sí, soy. Lunes. El lunes F, qué mal. Ahora. Ahora dice también. Acá tienen su casa. Dice Víctor C. Gracias. Sí, ya nos vimos en el mar. Ya, ya nos vimos. El siguiente viaje es con el señor doctor Chia a la playa. Sí, el siguiente viaje es el mar. ¿Qué, porque ya serán? No lo sabremos. Sí, Gustavo Pato Ben. ¿Tuvieron pasado a la calle de Menzones para comprar crepe? Apenas fui, el crepe está 33 pesos. Chiquillo, Ever, juré que estabas ahí. Ever, que a mí me alcanza el olifán. Solo quiero verte. Ay, Sergio. Ay, no. No, hijo, no, hijo. No, Sergio. Tranquilo, hijo. Hijo, si me quieres ver, pues no me hagas esas cosas. Me vas a meter a la cárcel como yo estoy. Sí, no. ¿No digas esas cosas? No, no, no. Victor, saludos. Pero también me gustaría que hicieran un charro. Ay, pero la padre. Ever, B.D., la más mexicana. Eso vamos a poner en la votación el viernes. En el viernes entramos. Si quieren un charro, un chile. ¿Un charro? Ustedes sabrán. Con todo bien mi cómicosis. Nadia, ¿ya siempre presentes en el en vivo o no? Nadia. ¿Nadie estuvo? Sí, creo que sí. ¿En los tres? Ay, no sé, no me quiero comprometer. Pero yo como se me acuerdo que la vi. No me invitaron al grito, Ever, B.D., dice. Ever, todavía no lo damos. Todavía no lo damos. Mira, vamos a colocarlo aquí. Y tú lo vas a pasar por abajo de su vestido. Como estuviera así. Mira qué bonita. Me andan deshaciendo por hacer una piñata patria, pero no sé si hacerla o no. Adla, no te quedes con las ganas. Este mundo vivimos a disfrutarlo. Claro. Ángeles, tomás buenas noches, Ever, niño guapo. Si no la haces, la gente no la va a ver y cuando te la va a comprar. Mejor debe ser tu pin-pin, haz una mexicana. Ajá. Edep, ya les expliqué cómo es el cabello de pin-pin en un en vivo. Ya les dije, ya les dije cómo. Yo también les dije en un en vivo. Te volví a explicar en un audio. ¿Qué les cuesta buscar? Dice, Ever por dos. ¿De qué grito andamos abogando? Dice Chiquillo en su laptop. ¡Hola! Ya me estoy cansando. Dice, con su monita fue corica y el charro sería genial. Dice Victor CCC. Quería verlos, chicos, pero no quise ser impertinente ya que estaba trabajando y después en el en vivo se notaba que sí quedaban rendidos. Ah, pero en verdad no deberían conocerte. Sí, en verdad sí. Siempre hay tiempo y fuerza para conocer a Poppers. Oiga, me leyó Val, dice 20 colapsos. Sí, sí, todavía hay test. ¿Qué? ¿File? Sí. Amo los carpetazos que se cargan. El primprim ya lo hice, jaja, así quedó cool según yo. Dijo 20. ¿Sí hay Lila? ¿Lila? ¿Pila? Sí, Edre. ¿Del celular? Sí. Ah, bueno. Está en 75. Ay, yo estoy bien estresado. Ah, Edre. Yo nomás mucho enroido y ahí estoy. Es 20 que se está mandando WhatsApp. ¡Ay, 20! Que hiciste su primprim, que lo leímos mal. Ah. Ah, esa niña como colapsa. Dice, pero ya veo oportunidad de visitarlos ahí en Guadalajara. Los quiero hacer gira de talleres de los senseis. Dice, Circus. Te esperamos, Circus. No, Circus. Solo avísanos con tiempo para que un buen recorrido. Y unas grandes tortas ahogadas. Víctor CC. Me gustan mucho sus piñatas. Me gustaría que para la próxima armaban una minita falcórica y un charro. Pues sí, lo estamos viendo. Estamos tratando de hacer realidad todos sus fichas. No los aparecen, señor productor. Ay, ten cuidado. Saludos desde San Fernando, Tamaulitos. Me encantan sus creaciones. Ángela Fernández. Ay, de mi llorona. Ay, qué bonito. A ver, te cuento otra vez. No, ya no. Ay, está muy bonito. Sentí que era Coco ya cuando te te caminan muertos. Recuerden. Mira, ahí va. Ahí va Héctor. Ahí va Héctor. Y mamá Coco. Papá. 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 Dese a la Coco. Ahí la Coco. Como papá. Pido perdón, dice 20. Y te me robó Whatsapp. Ay, no. No, pues gracias, chiquillo. Ay, se me está caiendo la pintura. Mis amigos dicen que Talizumizu, el demonio de cuatro patas. Sergio Piñatero. Ay, Sergio. Víctor CC. Ya pelémente. Estoy leyendo, Víctor, todos. Es que estamos atrasados. Estamos leyendo todos. Dice, yo voy con el tequila en lotería. Dice 20. Digo, Sergio. Ay, ya no sé qué vender este ever. Ay, estoy colapsando los amigos. Ever dice que viene con el tequila y la dotería. Ah, bueno. Que va a ser el juego de shots. No, en vida. ¿Le va a ser a la Jenny Rivera quemada o no? No, Edgar. Ay, porque andaba a la calle. Sería destazada. En el Futilis. En el Futilis andaban haciendo... ¿En serio? Acuérdese. Ay, pero mal hecha. Por eso, pero quemada. Se están diciendo que está quemada. Ah. ¿Se acuerdan? Yo ya no recuerdo nada. Ya tenemos aquí las grandes bolsas negras para que eras tú salas así. Mételo. Ven, Ever. Aquí hacemos un gran mexicano. Mira. Ay, qué bonita. Te quedo muy bonita. Sergio Piñatero, el gay. Así que hay algo en los miembros que yo no pago para verte. Está bien. Este. Ay, qué bonito, bolo, es. De mi llorona, llorona. El gay, sí, pero si crees que si vio, solo edite la parte. El gay, pero sí creo que sí se vio, solo edite la parte. Sí, doctor, ¿qué hacemos? Primero el changuito. Dormir. Vamos a hacer primero su tocado de flores. Changuito. Vamos por su changuito. Vamos a agarrar nuestro papel prepé y vamos a empezar a moldearlo. Vamos a hacer el changuito. ¿Cómo no? ¿Cómo que el señor productor normal le pone el changuito? Vamos a hacer y vamos a empezar a moldear, amigos. Agarra su prepé como si fuera literal papel, digo, como si fuera plastilina. ¿Verdad, señor, doctor? Así es. Acuérdense, no apretar mucho para no quitarle el aire. Eso es muy importante. Claudia Hernández, ya sé que son fiestas patras, perdón, pero ya estamos prácticamente en Halloween. Ya sé. Les juro que antes de que acabe septiembre ya está Halloween. Sí, no se desestéren. De hecho, ya estamos planeando la grabación. Vienen grandes giros de trama. No, ni en el multiverso se van a... Yo no les digo, agárrense los choninos porque se les van a caer. Se les van a caer. Se les van a caer. Señor, doctor, voy a mojar muchas cepitas. ¿Cómo dice? Miren, vamos a hacer el tamaño del changuito. Ay, no, está muy grande. Qué changote. Qué changote. Qué changote. ¿Esta es la pura mano? Ah, es no cierto. Está muy grande. A ver, ya ahí va. Ahí está o no. Un poquito más chiquito. Más chiquito. Vamos a ir doblando y vamos a ir colocándole silicón para que se quede pegado. Ay, señor productor, tengo ganas de tacos de camarón. ¿Te gustaron? Me encantaron. Ay, hombre, están muy ricos. Vamos mañana, si hablan. ¿Ahí estará bien? Sí. Ay, no, me quedé soñándolos. Vamos mañana. Sí, vean. Sí, no más no abren el lunes, dijo. El lunes descansaba, pero que todo lo estaba abierto. Es como un local que abre siempre. Me dijo la otra vez. Miren, ahí va a estar sus de changuitos. Es como maguitas. ¿Los hacemos de costaditas? Sí, ¿verdad? Ajá, me gusta. Bueno, vamos a hacerle a su cabecita. Dice, esto es el fin del procluebo, ¿es dónde compran el papel crepe? En el centro. En el centro con Toño. Dieron el grito el miércoles pasado. No, chiquillo en su laptop. No. No. No, no. Juan Barragán. ¿El gay quiere ser mi charro mexicano? Meche te saluda. Charro, claro. No tengo traje de charro. Sí. Como de los guapacharros. Y de los gamma. A ver, baila. Qué bonito te ves bailando. Ay, sentí que me iba a caer como la rotota. Iba a decir, se cayó la jota. Impacto. Impacto. Dice, oye, ¿por qué Thalys se pone en la portada de Futura Tga King? Sabe. Ve que metan la tutía a la cherries. Ve, dile a tu tía. Mira, lo ponemos aquí. Ajá. Ay, sí. Amigos, ¿por qué estás preguntando? Se hacen a ver vídeo en sus miércoles. Ajá, bueno, entonces pregúnteme. En sus miércoles lo hacen. Por favor. Hola, señor Ravelero. Meche te saluda. Gracias, Juan Barragán. Juan Barragán, saludos, Meche. Víctor C. Preves, nos gustan muchos piñetas. Ahora voy por una cartulina, eh. Preves, ¿dónde compones papel crepe ir a Guadalajara? En papelera estoño, Toñazo. Tenemos un video. Sí, hay un video. Búscalo, Víctor C. Hay un video donde compamos el crepe. Nadia, oye, 20, por fin, ¿cómo hiciste el pelo? ¿De dónde lo subiste? Chiquillo, jaja, ¿cuáles me saqué adelante? Jaja, puse ya, saqué adelante. Jaja, ¿qué sabe? ¿Qué dirá? Dice, Sergio Piñatero. Ergué a un lado con la piñeta de José y el otro mundo. Y José en otro mundo. Ay, quién sabe. Chiquillo. Aún no subo. Le falta la botita, pero me inspiré un poco en la tuya, Nadia. Víctor, se hace un saludo cuando viene a Mazatrán. Aquí tiene su casa. Hola, dice Vidura, Jazmín. ¿Es nueva? Vidura. No lo había leído. Gracias. Hola. Nadia, qué 20, Lozano. 20, qué bueno que te sirvió. Sergio, aquí está la cara. Casi 40 pesos el papel crepe. Vidura, Jazmín. Hola, buenas noches. Y vamos a cortar alrededor de su carita. Aún despierto, sí. Hasta terminar Frida Kahlo. Chiquillo en su laptop. Gracias, Nadia. Lola, y también es nueva. Hola, amiguis. Los extraño. Bueno, aquí estuvimos siempre. No nos extrañen. Dicen, de 20 nada, Víctor, un reno. Ya hizo pollo. Ya hizo pollo. Ya vamos para... Ya hicimos reno también. Miren. Ahí está. Ah, de veras, ahí está el reno. Búsquenlo en el año pasado. Ya está. Si quieren empezar con los de Navidad. Ah, miren, vamos a... Miren, aquí están las piñatas de Navidad. Ya hicimos el reno. Una estrella TikTok que todavía sigue de moda. Una estrella. Hicimos la estrella del COVID. Hicimos Santa Claus. Un día más porque está Navidad, pero ahí está. Un pino de Navidad. Dos pinos de Navidad les hicimos. Una vela. Y una caja de regalos que se cayó. Y una caja de regalos que está casi inocril. Hola, dice. Acá estoy, ayúdenme. Si quieren ver los tutoriales, revivan los videos, amigos, búsquenlos. Ya tienen arriba muchas... Muchos tutoriales. ¿Cómo que se atragó ya? ¿Quién? Usted. Me asusté el gato. Pensé que lo está pisando. No. Ahora vamos a hacerle su boquita en finito. Hagan estas. ¿Qué haré este miércoles en el live? Dice Ever BD. Ajá, hagan sus apuestas. Una gaga. No, mexicano. ¿Ya le comentaste el fax? Mira. Ah, qué bueno. Y vamos a hacer su naricita. Y va a ser la que voy a hacer yo. Ay, señor. Quede. Dígame. No quiere ayudarme a hacer lechuguitas si ponemos el salicador para que vayan a hacer lechuguitas. Y le gustaría hacer el chile. Deja acá los comentarios y claro. Pero ya vamos a ocupar las lechuguitas. ¿Ya? Ya. Vamos, pues. Me voy, dice Sergio Piñateo. Haz tu pimpona, hijo. Haz tu pimpona y luego llegas. Alex Mendoza, mi productor, le propongo hacer una piñata de guerrero jaguar para esta temporada. Ugu. Una con sus guarachitos y su macana. Ay, amigos, vimos a un chamán. Ay, amigos. Que se le veía todo el... El paquete dux. El paquete dux. Un huevuchis. Como el que ponemos en el en vivo. Ay, ¿qué? Yumi Perizola, buenas noches, piñatas. Están muy bonitas, piñatas. Tengo una pregunta. ¿Para cuándo hacen la piñata de pie? Piel de piñata para el papel china. ¿Cuántas capas le pones a los de Yuma Arizona? Es que no las forramos con papel de china, las forramos con crepe. Eberlu... Cualquier video de... Recorre aquí el crepe. Pásale a lechuguita. O quiere traer el... 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 El tripié. El tripié y el peor. Pero acá está bien. Aquí, mira, rápido. ¿Y si no ve? Sí, mira. Vete la computadora. Ah, está muy bien. Miren, voy a hacer la cajita de chanquita. Y el señor doctor va a empezar a hacer lechuguitas. ¿Rafil? ¿Tienes? ¿Rofas? Pues... Miren. Ah, ok. Va. Genial amigo. Una gran distancia de niños. Voy a hacer helado, vuelo chuguitos. Ocupa que las tijeras, ya no te preocupes. No te preocupes. Miren. ¿Tienes su perita? La que está chiquito, qué tierna. Mmm. Muy bien. Aguachile en su cervecita, dice Nadia. Ay, tengo una de aguachile. Señor productor, ¿a la hora maléfica con alas para Halloween? Mmm. Pues, la está pidiendo mucho, eh. Hagan una delita o alguna chica con traje folclórico. Estará padre. Dice 20. Dice acá. Eber, ¿alguna caracterización o otra piñata? Dice Eber, ¿será, eh? Piñatas Oaxaca. Llegó tarde, saludos. No te preocupes, piñatas Oaxaca. Gracias por estar con estos tres. Gerardo de Berrueco. Les recomiendo. La hoja negra, la hoja blanca. Ay, me cae. Les recomiendo que visiten la playa Chacala. Es muy bonita y tranquila. Es que creo que cualquier playa va a ser buena para lejarnos. Pero ya vamos. Es que esta vez les hemos repetido que fuimos de trabajo. Entonces. Nos fuimos de vacaciones. Nos fuimos de vacaciones. Ya el siguiente viaje esperemos que ya sea de vacaciones. Imagínense, si estábamos acá abajo y subimos. Dios mediante. Y ya vamos a estar de vacaciones allá. Ahora imagínense cuando llegamos de vacaciones. Pero cuéntenos, amigos. Los que son de la costa, que son de la playa. Cuéntenos. Si en Navidad. En Diciembre. No en Navidad. Más bien en Diciembre. Spoiler. Si en Diciembre hay mucho. Hace igual este frío. Si hace frío vamos en. Vamos en. Pero porque queremos ir allá a coser los grandes trajes de baño. Amigos. ¿Es quien vele traje de baño? Díganos. Dice por acá. Veinte. Dice. Es muy bonita y tranquila. Señal, les recomiendo. Soy piñatas. Guiz. Guiz. De el que nos dice Gerardo Búselo. Nada más me cambié el del teléfono. Dice Gerardo. No te preocupes. Gracias por verlos. Veinte. Es un burrito. Saludos a los trillizos de Yuma. Ya hicimos el burrito, veinte. Ya. Ya lo hicimos. Viene de ahí va el changuito y vamos a hacer las flujeriquitas. Dice por acá. Kimberly Pérez. Saludos a los trillizos de Yuma. Saludos a los trillizos. Saludos a los trillizos de Yuma. Ever. Con ese gran promo de la madrada nos pusimos en modo mexicano. Buenísimo, ¿verdad? Sí. Desde antes de ver. Ay, me estoy mareando. Ever no puede encontrar la canción de... Para entrar. A siempre regresa y va a ser como un baje de las escaleras. Que siempre me toca de mi cola. Dice Claudia. Me encantaría ver a Ever posenificado de Maléfica con uno de sus enormes alas y un hermoso bastón. Ella quiere ver a Maléfica con alas y sus enormes cuernos. Ella no sabe si es piñata, pero la quiere ver. Pero la quiere ver. Que sea Ever o que sea piñata, pero la quiere ver. Ever, ¿va a hacer un look para dar el grito? Ay, mi changuita. ¿Pero dónde vamos a dar el grito? ¿Eh? En remisión. No, por remisión. Pero puede ser. Es que ahí está... A Ever le toca el 15. Ahí está. Ajá, Ever. El 15 de septiembre. Ever, te toca el 15, así que no desperdiste la... Vete con planta una campana. Para que veamos el grito. O deslizadas de la Melia. De Melia así como con tu... De Miguel Hidalgo. Y dices, viva México. Viva México. Vive Mexique. Oigan, voten por el mazapán. Dicen Aria. ¿Cuántos van el mazapán? Ya te digo el grito. Un segundo. Un segundo y le decimos cómo vamos. Miren, vamos a colocarle dos circulitos para hacer changuito. Ay, qué bonito. Le voy a hacer unos camillitos. Mazapán 32%, pozole 40%, lotería 28%. Entonces, ¿quién va ganando? Pozole. Qué rico. Estaría bien una piñata de la India María. María Félix o el indio tito. Dice Gilberto Ortega. Ay, la India María, yo la amo. Yo también. Miren. Ay, qué bonito. Miriam, doctor, no puedo. Me está gustando mucho. ¿Las mantas también así de papel? ¿O se las hago así encartadas? Siento que cortadas ya para acabar, ¿no? O churrito. Es que yo no sé hacer churritos. ¿Me ayudas a hacer churritos? Sí supiste. No, me ayudas a hacer churritos. No, hablas así. Pero estás haciendo las lechuguitas. Yo le hago las lechuguitas. Bueno, ¿entonces qué hago? Yo, bueno, yo mejor voy a hacer las mentas normales como yo las he hacer, ¿va? Va. Voy a empezar a moldear la forma de mi manita. Saludos desde Nicaragua. Muy lindo todo esto. Dice también, Jacqueline. Gracias, Jacqueline. Saludos a Nicaragua. Gracias por vernos. Miren, voy a hacer una manita literal. Así. Y la voy a colocar aquí porque lo quiero hacer que esté costadito. Chanchito. Va a estar abrazando a Frida. Eber dice que Keren va a zapar nabgas. Y está asustado. Piensa que es él. No, una piñata. No, es que también se le propuso eso. Dijo que no. Pues no sabemos. Veremos. Veremos. Pero todo va ganando el Pozol. Nadia dice, lamenta informarte que va ganando el Pozol y todos queremos verlo. Dice Chiquillo en su lapso. Eber, el de la encuesta. Cristiana. Hola, llegando tarde. Pueden saludar, por favor, mi mamá Guillermina, que les gustó cómo trabajan las piñatas. Dice Cristina. Guillermina, saluditos. Saludos, señor Guillermina. Ok, déjeme. Deja el pato en tu orquí. Yo, Yoshimira Elizabeth. Estaría bien una piñata de mamá Coco. Para Día de Muertos, ahí viene. Voy a tomar agua, perdónenme. Chiquillo. Pállame con mi agua de la Ciudad de México. Ay, X. El mazapán es una rueda. Campesina y ya mejor que el Pozol. Ay, no se estás peleando porque también se puede cancelar, ¿eh? Ay, no. Dicen 20 mentiras. No dejen de hacer el mazapán, todo bien. Para la otra semana, todavía tenemos una semana. Bien rebozada la frida. Eber, Nadia, siento un contexto. Y al final hago como el tío Pollo. Mañana hacemos esto y el viernes les hago otra cosa. Aguas, Eber. No te has de problemas. Te estoy diciendo que es que ya se me van a el Pozol para el viernes. ¿No crees? Me gusta el Pozol. Ya rechizas con Ever BD. ¿Va a venir abajo? Sí. Ay, Ever BD. Se hay trabajo esta semana. Dice Claudia, ya sé que fiesta patrias, perdón, pero... Hola, saludos desde Tepic, Nayarit. Me gustaría que hicieran una piñata de La Llorona. Juan Mora. Ay, para el viernes muertos. Ya viene, amigos. A finales de septiembre empezamos con octubre, con Halloween. Que Halloween es el 31. Tienen todo un mes para hacer las piñatas. ¿Sí o no, señor productor? Así es, amigos. Y aparte, ya saben que el señor productor les hizo esta convocatoria para divertirnos y hacer juntos una piñata de una princesa, pero en modo terrorífico. Entonces, para que no se hagan la oportunidad y participen, ¿eh? Así es, amigos. No se pierdan esta convocatoria, que no es concurso. Pero primero es lunes que martes, entonces primero vamos con septiembre y después vamos con Día de Muertos. ¿Dónde escuché eso? ¿Eh? ¿Lumera es lunes que martes? Casi, yo creo. No. ¿De algo lo sacaste? ¿De los TikTok? Todo de TikTok. Ah. Así le dijo la pavola a Chiboli. Ah, sí. Pero recuerda que primero fue... Ah, como que se ocupa un churro para su colita. ¡Mire! ¡Ay! ¡La llorona! ¡Qué perro! Ay, mejor vamos a los paques, ¿a qué? Se antoja. Un kilo de la esquina. Con el Chocalips. Ay, que hay así. Para ver el paqueteix. Ay, señor productor. ¿Qué tienes? Venimos maldiados de México. México, dos cambios. México nos hizo distintos. ¿Me pasa la vez que se le congresa? No, no, no. ¿Quién está atrás? ¿Vainillas? Las varitas. No, vainillas, ellas están moviendo. Ah, sí, ellas están. Ay, la puesta es una pantallera que me leí. Las voy a hacer, pero estoy buscando las varitas para hacer el churrito. ¿Dónde están? Es que también traje un montón de... ¿Por qué se acabaron? ¿Van a querer un pozole como la piñatas? ¿O sola como la aquí? Chiquillo, en su laptop, yo ya quería hacer el mazapán el miércoles para saber. Ah, le dijo que era una... Una rueda. Una rueda. Pero cánceles lo albite. Ah, de todo modo, aunque lo cancelen. No pasa nada. ¿Por qué no? Está como las rupturas. Dice, ah, la lotería. Dice, jajaja. Esta qué, dando hermosa. Dice, piñatas de tesalia. Gracias. Dice, me cayó el que me ha tocado. Dice, pues hazlo tú el miércoles al fin y al cabo nadie te ve. Ay, no, chiquillo, no digas eso. Dice, se canceló, se canceló la piñata de mazapán para el miércoles, dice Eber. No. Nadia Gutiérrez. Eber, pues hazla tú. Va ganando la pozole lavadero, dice. Mañana pozole y el miércoles con el gran chico BD haciendo un mazapán. Ya le quiso arreglar 20, dijo. Ay, el gran. No, ya no. Ya le quiso arreglar. Ay, ojo ahí, Eber, Eber, cancelalo. Genavi. Hola, hola, ¿cómo están? Genavi, perdón, no te he mandado tu contenido. Te vamos a mandar pronto. Ahorita acabando este en vivo, me pongo a grabar, perdóname. Es que nos hemos andado medio ocupados, apenas llegamos, pero ya. Ya, hoy, hoy te mando tus videos, por favor. Perdóname, en verdad mil disculpas, eh. De ambos. Así es más larga. Yo le quería que de la vuelta. No, está bonita. Sí. Sí, está bonita. Ah, muchas gracias, el señor productor me hizo la colita. Eber dice, yo acá hablaré de ese juego, jajaja, ya les dije. Yo ya no hablaré de ese juego. ¿De qué? De la de estas del Super League. Ah. Ah, hola, acabo de llegar. Dice Lina Rodríguez. Saludos, Lina. Así. Ay, Lina. Llega, paneos, llega, paneos. Ahí te han acabado de subir. Bueno, pues. Dice, va ganando el pozole, pero me pregunto si lo va a cerrar, verde, rojo, blanco o lavadero. Llega, la saludos a los dos. Está quedando precisa la piñata. Piñatoso. Saludos, jueves. Saludos, piñatoso, le voy a trabajar a hacer una frida igual, se las comparto. Vale, no las comparto. Karen, amigos, está hechos trizas leyendo por hacerlo todos, gracias. Dice, amigos, está haciendo trizas por comprecerlos a todos. Amigos, pues, así me va. Ustedes así me tienen. Y está bien espantado. A veces estamos en la noche y siempre un doctor. Sí, mental, sí, mental. Y suponía que no estoy bien, sí, aquí ya está. Ay, yo estoy comiendo oblea. ¿En su casa se va a prender oblea? Dice, que sin duda son súper, mis queridos maestros piñateros. Se está quedando súper padre, el gay, no me arrepiento de seguirlos. Muchas gracias. ¿Quieres verte tu cara o no más sea frida? No, no, frida. Bueno. Yo voy a empezar a decorarla, ¿va? Ah, llegó un fax. No me salen. Llevo otro fax. Diga, diga. Uy, qué serio, el gay. Qué serio, no voy a decir risa. Amigos, es que ya estoy cansadito. ¿Puedes hacerles su boquita? Amigos, no podemos cargar la Virgen y meter cuetes. Ajá, o cargamos la Virgen y nos armamos los cuetes. Y aquí estamos haciendo todo para que nos valoren y vean los videos que les grabamos. Pero ¿quién los vio nadie? Espera. Se dijo. Se dijo, se tenía que ver y se dijo. Se ve hermoso. Gracias por compartir, Edgar. Y siempre que piden ayuda en los grupos de piñatas, me los recomiendo. Eres el piñatero de la lista. Muchas gracias. En verdad, se los agradezco mucho porque siempre andan pidiendo algo. Y luego, luego van y ustedes comentan nada. Te comentó Lupe Colula. ¿Qué dice? Ella. La que te dijo. Gracias. Sí, en verdad, en verdad que siempre creo que nos hablas de comentar al canal. Muchísimas gracias. Claude Vega. Vamos a pegar su boquita. Y qué bonita. Señor productor, ¿cómo le haría la naricita? A ver, cuéntanos cómo le gustaba. ¿La hago así o se la hago en crepe? No, si esta está haciendo en mi mente, señor doctor, ¿cuál es como esta? ¿Está haciendo en mi mente? Así como la que estás pensando. A ver, usted dígame si le gusta así o está muy grande. Más chiquita. ¿Pero si le gusta así o la O en crepe? Ese que te va a te escapar de la nariz. No, que por tu pelo va en la nariz. Pero en estas figuras te he dicho que los ojos. Aquí los ojos. Uy, ya le estoy hallando, dije ahorita. Porque fíjate que en medio va la nariz. ¿Se lo hago un cafecito así y le coloco un iris negro? Digo, van todos cafés. En tu imaginación. Sí, pero en mi imaginación le quiero poner un contorno negro alrededor. Entonces, sí. No te imaginas. ¿Cuántas lechiquitas quieres? ¿Tres? Tres. En mi imaginación digo que tres está bien. Pero una de las dos cosas. ¡Ya la hice! ¿Dónde está? Te la aventé. ¿Quién es más grande? Es doble. Pues, bueno. Sí, sí, está muy bonita. Vamos a ver. Vamos viendo. Lo tengo uno más grande. No, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ya le convierto con más o menos, ¿no? Ok. Porque si esta es mi versión de frita. Porque no puedo igualar la suya. Y es lo que no quería. Gracias. Le voy a sacar mi versión porque el señor productor son sus versiones. Inmediatamente cuando buscan una imagen de frita, de frita, de frita, de frita, es el señor productor. ¿En serio? Ah, huevo. ¿Alguna sale? ¿Ya la busqué en Google ayer? Ajá. Miriam, dale una. Ay, qué parque. Miriam, la frita, me parece bien, o está muy grande. Muy gracias. Hay más imaginación. Vámonos, chicos. Ahí va. ¿Quieres que te hagan esta chiquita más grande? Sí quiere. Sí puede. Claro que sí. Si ustedes se preguntan Señor productor, ¿cómo hacen las lechuguitas? Ya hay un video Un video en día de muerto De como hacer lechuguitas Me encanta Señor productor, ya viste un revoltijo Aquí mi mesa, la tenías bien organizada Que estás organizando Si lo sacaste de la maleta Pero así no estaba Así estaba, o sea que te voy a regresar Mira, ahí está Señor productor Pues a ver, ¿dónde lo sacan? Porque ni hay Y miren, yo le voy a colocar Pupilita negra Porque en mi mente yo digo que tiene pupila Y entonces voy a recortar Dice Claudia Hernández Juárez 20 pesos, sería vuctor Es mi último año de hacer piñatas ¿Por qué? ¿Por qué Claudia? Porque es tu último año Échale muchas ganas Métanos, a lo mejor Aunque si es algo cansado No se lo vamos a negar Ahí dos dos, no me importa No importa Y miren, voy a recortar alrededor Gracias, está tapando mi imaginación Dice, quizás en algunos años volveré a trabajar las piñatas Pero ¿por qué te vas? Es un negocio muy noble Muy lindo, pero pues también Es muy pesado Cada quien tendrás tus razones Pero sea lo que sea Aquí vamos a andar apoyándote siempre Ahorita los leo Y ya vamos a acabar Pero estamos Haciendo los detalles Miren, estoy viendo sus ojitos Y ahora venía Se encerra Yo creo que ahí Ya no puede salir ¿Quién se ayuda? Ayuda Estufi dice Estufi y ahorita vamos contigo ¿Sería como hachi? Estufi hace poco de serie Ahora voy a recortar otro Ya, ya lo hice El chiquita más grande El grito Este es un coliflor Qué bonito Una coliflor Ahí está, amigos La florezuti Ahí está la florezita Qué bonita Ahí está el grito Súper sí Sí, pero no queda muy grande Este es el grito Voy a hacer uno más Un poquito más Más chiquito Muy bien, Ergui Y saludos Desde Tepic, Nayarit Me gustaría ver Cómo hacen la piñeta de Llorona Dice Juanma Mora Juan, esperemos que para Día de Muertos Y la especial de Halloween Que va a durar un mes completo ¿Verdad que sí? Ajá Están pactados cuatro videos De Halloween de lunes Son tres y un día de muertos Ah, de verdad Son tres Perdóneme Son tres Y uno día de muertos La temporada Se ve hermosa Gracias por compartir De que ahí siempre Le piden ayuda Lo comenté Dice Claude Vega Hola, saluditos Desde Torrío En Coahuila Son geniales Me encantan Así como están separados Así Va Así Ay, eso se escuchó Dígame Dígame Por favor Dígame A más para acá El El izquierdo Este es Que estoy pegando este nomás Ajá ¿Está bien? Ajá Listo Y ese amigo Yo no puedo verlo bien Lo estoy viendo de costales Si el productor Lo tiene más de frente De frente Cuidado Mister Maker Ahí Ahí Un poquito más Para acá contigo Ahí Ajá ¿Está bien? Y un poquito arriba Ahí Ajá Ajá Ahí está Ahí está Las chapitas De Hojita Miren Ustedes Dígame Que naricita Le gusta Y nos quedamos callados ¿Verdad? Sí, quedamos callados Como si no tuviera comentarios Ajá Hola, saludos Desde Tepicna Y la llorona Aquí hay que Hagamos una llorona Pero Miren ¿Querén que la llorona Es comercial? Mejor hacemos Una calabaza La calabaza La vemos comercial Que la llorona Después la vendemos Con camote y calabaza Porque si La ven ahí En puesta En las piñatas Va a decir ¿Qué piñata es? Es Harley Quinn ¿Le parece bien? ¿O le gusta más la otra? Me gusta más la otra A ver amigos Voten rápido Que nadie les gusta más No, pues ya que lo leo Ya acabamos No No, mejor habla Como tú quieras Ay amigos Es que no sé A ver Es que las dos me gustan No, mejor la otra Definitivamente Y sus ejotas No se olviden Sus ejotas Dice Hola Hora a hacer A mamá Coco Yay Ya casi Ya viene mamá Coco Ya vienen las nuevas fechas Pero O no Dice Hola a una abuelita Mañana que me encargaron Dice Ya era una abuelita Mañana Me encargaron Mi Cali Que bien Mi Cali Dice Gerardo Yo quisiera compartir Las piñatas Que he hecho con sus tips Pero no me deja tener En Instagram Ni en Facebook Porque tengo 12 años Ya que cuando me dejen Se las mando Las fotos Piñatas Se lo reveló Como el truco de mago De león Salud león Buenas noches Dice Hola Dice ¿Cómo llegaste ahí Macana Lo que me refería Pero si quisiera Que lo hiciera Así como las aztecas Huelen el zócalo Mira ¿Le parece bien ahí? Me gusta Me encanta Lo estoy pegando Con poquito para Recuerda que primero Asegurar Y luego fijar Ajá Ay Qué bonita Lo muevo un poquito Más para allá Sí Fokis Cuidado A ver Mejor decir La vuelvo Pero Sí Míndos en los comentarios Te saludos desde Houston Se ver Servando Arellano Hasta Houston Dejas Micali A mí Ánimo Gerardo Dile que tu mami Que se suba Por ella por ti Sí ahí está Ahí estamos Ahora vamos por las orejas Y los grandes aretes Volverá mañana Ergué la vaquerita Guapetona Extraño que sea El saquito negro Con barbitas Mañana me lo pongo Yo no Nomás está buscando Pretexto Mañana me lo pongo Porque ustedes Lo pidieron Mañana regresa Edripo con Tejana Bailando Y buena y suena Tremendo El tacón Hola Se vería malífica De calaverita Combinación de Halloween Día de Muertos Venado Hola buenas noches Está quedando hermosa Tu frida Gracias Karen Betsabe Señor productor Es que la quiero hacer Alejona En mi mente Pero En tu mente Me gusta Un poquito menos Ajá Dice Karen En Tepic Estaba en Augusto En Paredes En Diciembre Mira ¿En dónde? En Tepic En Tepic Ah Mira Sí, ¿verdad? Yo creo Puta madre Estoy quedando como idiota Dice 20 Yo no dije burrito Yo no dije del burrito ¿Quién sabe? Ay, 20 Venado Salgado Poco ya no los alcanzo Aquí estamos Ya nos vamos Ya casi Ya casi Pues aquí Son siempre productos Que tenemos que ir a comprar 10.59 ¿59? No es cierto Sí Si yo con esto Ya no alcanzamos Ni rollo ¿Vas a Arepta Corriendo? ¿Nos limpiamos Con qué repas? Ves a Arepta Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No hay rollo Para el baño ¿Con quién se va a limpiar La colita? Yo no quiero ir al baño Ay, ¿cómo es usted? Usted es el más cagón Ay, llora Y tú no Ven por un rollo Yo sí ¿Y tú no cagas o qué? Bueno, toallitas humedas Ni modo Con la cola bien fresca Vamos a andar Sí, tengo toallitas Ah, entonces no A ver qué comemos Vamos a colocar las toallitas ¿Ya nos estenimos dos horas? Ya Para que veas Porque me regañas Que me estén dos horas Mira Señor Pudor El triángulo de la caja de regalo Me representa a mí Totalmente en agosto Sí Déjenme ir por este ¿Cómo se llama? Ay, qué bien, ¿no? Saludos desde Jerez, Zacatecas Dice Marta, Patricia Marisa Yo ya los vi Dejen mi like Y sus videos dejaron Pero como que no eran los mismos Ya no sé Solo que no los extrañé Solo que yo los extrañé Éramos los mismos Marisa Aquí podemos verte En chango otra vez Ya lo vimos en vez pasada Pero este más bonito Señor productor Hágale un zoom al chango Boy También esta piñata de Frida Queda para Día de Muertos Faltería Diego Rivera Así es Me encantó el chaguito Lo amo Mis 10 piñateros Le dice Graciela Brack Graciela, muchas gracias Lizanne Simpático el chaguito Frida Muy sabido Que le gustan los chaguitos Y la naturaleza General Muy lindas Sus piñatas Felicidades Gracias Epura Esto que no es comercial Pero si quieres O sea Depósita el emila Pero con general En diciembre Está el clima agradable Acá en Mérida No consigo el color Que necesita para el mazapán Me encanta tu chango de guía Aunque esté muy peludo Como un changuito Gracias Tendí una referencia Chinda la Catrina Acá en Veracruz El 24 de diciembre Ha hecho calor Hasta en Bermudando 1 Hacia calor Si gustan Acá los esperamos Claro Se va a tomar Pues acá en Culiacán Nada más Está haciendo Tantito viento fresco Y el viajero Anda enchamarrados Con vallas Y botas Pero bien Alaxiado Voy a hacerle Sus aretitos El siguiente El chaguito El chaguito También está bonito Gracias Dice Nadia Me gustó poco más El de reggae Y nada más Tiene cabellitos Dice Qué hermosa está La piñata Salud 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 Los amamis Como dice Lady Gaga Dice que no habrá un artista pop que te amen más que yo No habrá unos piñateros que te amen más que nosotros Que les amen más que nosotros Aunque se enojen que no los lea Y se enojen, no, así los queremos bastante Los amamos, no los queremos Los amamos Quédense hasta dos horas, dice Nadia Ya, pues ya como tenemos internet Pero ahora, el hambre, ahorita vamos a buscar Una hamburguesita Ay, qué bonita Ya nos vamos a colocar sus florecitas Como que la altura de Ciudad de México me está dando ¿Ya te está dando sueño? Me estoy como cayento Quédense hasta dos horas, quédense en su laptop Ruberice la cejona Pero nos mandas un papel de baño, ¿cómo le hacemos? ¿Ya va? Se ve linda sin nariz Ya le pusimos, está muy linda y dulce Guau, qué hermoso, me encanta, quedó espectacular Sin nariz, ay, todos dicen sin nariz Gracias Está bonita, me encantó, saludos a ella Saludos de Ciudad Victoria, Taborlipas Francisca Jacqueline, saludos Piñata, Eric Iván Claudia, la razón es porque El papá de mi hija Cierra la ulcería y baja de ventas Y es abogado Hay que apoyar el trabajo Más que se esté presentando en el momento Y en un momento cambiaremos de actividad Bueno Sí, está bien Te esperamos con muchas ansias cuando regreses ¿Puedes entrenar? Mientras Ajá ¿Qué piñata está más bonita? Dice Francisca Micali, te quedo hermosa la piñata Me encantó toda la decoración Micali, pasen linda noche Cuídense mucho Claudia Pero no nos vamos Pero amo más hacer piñatas de estilo chilango Y no me importa que me critiquen Y que digan que no les gusta Porque tanto color y papel china ¿Por tanto qué? Tanto papel y color papel china Vamos a ver que seque un poquito Para hacer más florecitas Voy por unas hojas blancas, ¿eh? Eregui, ¿cuánto sale esa piñata? Ah, y no hemos bajado, ¿verdad? De 600 a 800, hijo de Eregui ¿Estamos hasta aquí en el evento? Sí Dice Entonces no habrá gritos Sí va a haber gritos Tiene mucho papel crepe para A ti te toca el grito, Ever Vidi A ti te toca el 15 Tiene mucho A la Ever Vidi le toca el grito A la Ever Ramina ¿Tú vas a dar el grito, Ever? Ay, ¿qué? Tiene mucho papel crepe para la coliflor Sí El chiquillo Ever, puedes darlo tú solito Si no hay grito grupal Venado Pero que use el branco Para que si no va a tener coliflor Bien Beatada Muy hermosa Quedó muy hermosa Se rifaron con la escenografía La verdad Dulce sueño Se te dice el productor Todavía no nos vamos Yo hago piñatas acá en Chicago Pero nada que ver con las de ustedes Me encantan Y acabé de leer comentarios Muchas gracias Gracias a ustedes Y amigos Tengo siendo ciento y tantas personas Si seguimos acá Es porque les tenemos mucho cariño Y leemos todos sus comentarios Si estamos aquí O podemos decir que 1800 o así Pero pues somos mi No, el rey no quiero problemas Entiende Señor, lo dotómos Es que qué cosas Qué cosas Pero bueno Somos ciento y tantas personas Y seguimos en igual Que cuando empezamos Muchísimas gracias Los queremos Y los amamos muchísimo Así es No nos quedamos sin vos Pero aquí estamos Con ustedes Ajá, aquí andamos Miren, voy a hacer unas florecitas Como la que le hice una vez Ah, no ¿A poco? Señor productor Ah, sí Cuando me dice Que Dream hizo las flores Para la niña En vestido No, era una niña Puntitos para que no se vayan Dice ¿Puntitos? Dijo Leti Rodríguez Leti dice Kimberly Pérez ¿Cómo hicieron las flores? Están Son lechuguitas En el video de la Catrina Ahí les enseño a hacer lechuguitas De hecho Estaría padre Que ustedes hicieran Una segunda parte De cómo hacer Este Flores Con sus técnicas Porque a ustedes Le sale la rococó La lechuguita ¿La rococó? ¿Qué es la rococó? La de los números La que está así doblada 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 Ah, sí Esa es la gran técnica Y a mí no me sale Tanto Bien, lo voy a hacer A Edric Vale, entonces En la segunda parte De flores Pero ya acabando Se parece Ever a Frida Sí Hola ¿La ya se parezca? Se parece Ever a la Frida ¿Pero la Frida maniquí? O el changuito ¿Cómo se parece? Aquí eran un zoom Mira A Frida maniquí Zoom del changuito Oye, llegó otra Falso O así estamos bien Estamos igual A ver No estamos bien Que su mostacho Dicen Ay no Frida no lleva mostacho Amigos No sean groseros Jacqueline La Frida quedó preciosa Ruborizante Sejona Gerardo Adiós Buenas noches A todos Mañana Trabajo y escuela Muchas gracias De modo Gerardo A trabajar Y su mostachito Dice No, no le vamos a poner mostacho Gracias por todo Me encantan sus piñatas Están viendo que a veces La gente que no quiere No quiere piñatas en color O creador Imagínense una piñata con mostacho Nadie me la va a comprar La masejona Que dice Ever ¿Por qué le dijeron? Se pareció Frida Se lo disfruta Ve que se lo disfruta Ahí está Déjame ver el carro Otras puntitas Y ya Me cerraron la tienda Pues ya Ya dices Vamos a limpiar la cola Con toallitas Bien rico Quedó hermoso el changuito Dice Karen Gracias Chiquillo en su laptop Bueno Se cancela Ahí nos canceló Mensajes Chiquillo en su laptop Hola Dice Leti Los sigo desde hace tiempo Esos saludos Es la primera vez Que los veo en vivo Saludos Gracias a la obra Hago piñatas Te dices Te puedes ver Muchísimas gracias Saluditos Y muchas gracias A los que nos están viendo ahorita Y a los que nos ven en nuestra transmisión Muchísimas 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 gracias Ruborizón Ruborízate la cejona De ahí dice Ay no tengo Para hacerle De Ganó pozo Le dice Gerardo Pugazuel Ah de veras Vaya a cerrar la encuesta Voy Voy como un gato Para atrás Y le va a cerrar la encuesta Y ya para que vean Y cierre la en vivo Ajá Y cierre la en vivo todo Apaga las luces del foro Apaga todo Quita el interno Como la primera vez que apague tú ¿Te acuerdas que baja el switch? Dice acá El rey te voy a decir Cómo quedaron las encuestas Dice Pozole 37% Mazapán 31% Y lotería 31% Ganó pozole Pues lamentable O afortunadamente Ganó pozole Para muchos Entonces mañana Nos vemos en punto De las 8 de la noche Para hacer la piñata De pozole Así que traigan todos Estrumentos de guerra Cartón Porque vamos a hacer pozole Vale, vale Para que no se lo vayan a perder Voy a hacerle unas Le hace falta un unicejón Chicos Háganle unos rellitos En el pulmón El chiquillo en su laptop Ay, ese muchacho Ay, chiquillo Cuando haga la teña Le pones Nomás quiere decir Pero no hace nada Ay Se me salió lo pensé Ay, no Ay, productor No, no No, así está bien A mí me gusta A mí también me gustó Dice que soy el estilo De drip-up Ajá Recuerden que son Eh, es mi estilo Es mi modelo ¿Si yo le pongo ¿Este le pone mostacha A sufrida? No Unicejas Y le pone pelitos Aquí en la mirada Sí, pero Está bonita Si no se entiende ¿Cuál es? No le hagas caso a ese niño No, ya Ya me voy Si yo no más Quieren llamar la atención Ya sabes Ay, güey Te colapso Ni modo Nadie Aunque les Aunque les pese A Ever Te levante el teatro Y le haga él Amigos Pero no se preocupen Creo que estoy seguro Que EverViddy les va a hacer Pues solo el Digo, el mazapán Se los va a hacer EverViddy el ¿Cómo se llama? El miércoles El miércoles Su transmisión En vivo a las 8 Bueno, no sabemos Con qué nos va a sorprender No lo comprometa, Sergio Ya lo comprometí ¿Quién hace el delipo? ¿Compromete a la gente? Como siempre Dice Solo que le ponen Se confundiría con un San Juan Diego ¿Qué le ponen qué? Solo que si le ponen Se confundiría con un San Diego Ajá San Diego Juan Diego Juan Diego Miren amiguitos Pues de esta forma Es como tenemos terminada Nuestra piñata De Frida Sofía La hija de Alejandro Guzmán No se crean Es Frida Kahlo Frida Kahlo Espero que les haya gustado Un montón Miren que muy te quedó Ay amigos Yo la amo Va a sonar trillada Pero es mi piñata favorita Ahorita te mando un fax Pero miren Así es como quedó Este te quedó Muy preciosa Muchas gracias Espero que les haya gustado Aparte de que me gusta México y Frida Eso no me deja también Ustedes porque usted Es el rey de las fridas Ah no está mi nombre No muchas gracias Ay Nora Amigos Deposito la atención Para el autor Por favor Porque Vamos a dar derechos de autor No No me gusta Que te quedo muy hermosa Muchas gracias Mira Así está mi imaginación Sí está quedó muy hermosa Ahorita las grandes fotos Y vamos a Vamos a colocar El trillulo Amigos Está hermosa Isabel está hermoso Gerardo ¿Y cuando hiciste La piñata de pelotas A Mimi? ¿Quién te grababa? Yo Está cool la verdad Ay chicos Me había ido Mi internet Pero ya regresé Martín Hola señor No te vayas Porque vamos Para lo mejor Colocar el trillulito Muchísimas gracias Hola como se ve Señor productor Estoy de rezo 163 likes Y somos 112 personas Muchísimas gracias amigos Estamos bien Estamos altos ¿Verdad que sí Sonia? Sí Mira la Sonia ¿Qué sigue? Sí sigue colocar el trillulito Pero no sé dónde colocarla A ver Señor productor Será que Hacemos una sección Y colocamos aquí Los trillulos de No Ponlos ahí ¿Aquí no había nadie? Creo que sí Pero pues ya que Amigos Pues miren Nos alcanzó el trillulito De Frida Kahlo Y lo vamos a colocar En nuestro muro Para siempre recordarlos Amigos recuerden Que mañana Tenemos una cita En punto de las 8 Para hacer la piñata de pozole Y el miércoles De ver vídeo Les tiene sorpresitas ¿Qué nos sorprenderá? No lo sabemos Y el jueves Tenemos una cita Con el señor productor A las 8 Desde su taller ¿Qué nos hará? No lo sabemos Bueno yo sí lo sé Pero Pero ahí nos andamos viendo Para la Uy La continuación de hoy ¿Verdad que sí Señor productor? Ajá Entonces Amiguitos Y el viernes Nos vemos en el viernes de entrego Que hacemos otra piñata ¿Qué les parece? Hacemos la batería ahí En eso Venimos Con todo Vamos a Vamos a seguir Y muchísimas gracias Recuerden Amiguitos Si les gustó el video Dejadme un dedito arriba Y si hacen Esa piñata O cualquier otra Que hemos hecho en el canal Me encantaría Que le dejaran Un dedito arriba Se suscribieran Y activar la carpeta De notificaciones Para que YouTube Le esté avisando Cada que subimos Un nuevo video En punto de las 8 De la tarde Todos los días ¿Vale? Vale Amiguitos Los quiero un montón Ah También hay una cosa Aquí ya está activada El botoncito de las membresías Le apretan el botoncito Ah sí amigos Donde dice unirse Igual allá les va a aparecer Háganse golden Yo sé que es lo que les digo El tiene para allá Para que vean Donde se dice unir Va Miren Ahí dice unir Hay un botoncito Que dice unirse Ustedes le pican Le pican Y ya ustedes sabrán Qué es lo que quieren ser Super pop Y les da la bienvenida A los chicos Miren Hola somos Edrey Pop Yo soy el mejor piñatero Dice el señor productor No tú estás hablando Brincotieras Claro Aunque le duela Te duerme mucho ¿Verdad fanzona? Dice No Nada Dice Ya quisiera Ándale a la mención de golden Y ustedes pueden ser Super pop Por 49 percitos Megapop Por 149 pesitos O golden pop Por 499 pesitos Y tendrán Esos insignias El cacahuate de Gripop Y también tendrán Miren Cómo están Las chicas tan bonitas Miren ellas Y tendrán Todos estos emojis Para estar Y distinguirse Entonces Si quieren más Háganse miembros Y miren Podrán estar En el muro Murrito El sol de México Tío Pollo Y Rey Andián Miren ¿Cuándo se desbloquean A los emojis Y ustedes pueden estar Acá En el muro Y también como Zunia Que ya anda En el muro Bailando Jalabete para tío Estufi Despídete De tu público Muchas gracias Dice Ay El manero ranchero El menos menos Sabor ranchero Gracias Dice Buenas noches Nos vemos Nos vemos Estufi Ya no Ya se despidió Ah ok Que ven Que ven Entonces vamos a colocar Nuestro De pita calo En nuestra pared Para siempre recordarlos Igual amiguitos Esperemos que no haya cambios Aquí estaré Sí Cuando no hay la muerte Ay Frida Ay Frida Spoiler Amiguitos Los queremos un montón Muchísimas gracias Yo y el señor productor Les mandamos muchísimos saludos Felices sueños Si nos están viendo en la noche Soy como tú Tú eres igual Un saludito también A los que nos ven en la transmisión Nos queremos un montón Si ya estás hasta aquí Te llevas un corazón azote de ripo Y un señor productor Así que amiguitos Los queremos un montón Besito Nos vemos hasta el siguiente Bye Chau